nuevo motorola racer 40 ultra encuéntralo en motorola punto cl unio seguros generales una nueva generación de aseguradoras dedicados a asegurar las pymes papel higiénico suan calidad al alcance de todos tibendo software punto de ventas de de fontana latam win plataforma de juego online que te regala cinco mil pesos sin depósito previo fact total factoring y leasing 30 años de experiencia el trick enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en compre oro puntocom todo lo que buscas del mundo automotriz está en melwich visítanos en melwich punto cl euro glass láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas facturas sin pagas recupera tu dinero con cobranza online puntocom si no recuperas no pagas agenda online el arreglo de tu auto en autoexpertos punto cl vende tus millas aéreas acumuladas en km millas cotiza el valor de tus millas en triple w punto km millas punto cl lía global experiencia en comercio internacional y logística integral centro oftalmológico red láser la solución a tu problema visual en santiago talca y concepción raystock.com la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado visítanos en raystock.com mientras algunos te avisan de robos en te observo los evitamos automatiza tu proceso de cobranza con dumin y recibe tu dinero a tiempo triple w punto dumin punto com people work somos la solución digital para la gestión de personas conversemos en people work punto cl despierta tu felicidad nuevo café wake up al lead de marley coffee presentan sin filtros nuevo motorola racer 40 ultra previously and sin filtros si todo lo que se le quite al trabajador tiene que ser personal porque porque si no es un impuesto al trabajo y el impuesto al trabajo en estas condiciones no es sólo una estupidez es más es una locura tenemos una contra se ha comprimido el mercado laboral meterle un impuesto al trabajo es ser realmente estúpido y además mala persona yo creo que lo que sucedió conmigo y que quien sabe con cuántas otras personas más fue porque me miró en menos ella creyó que yo era poca cosa cuando en verdad lo que estaba haciendo era mirarme mirar en menos a las personas yo tengo un cargo de elección popular y representó personas en una en una comuna ella es una ministra de estado y eso no es un privilegio es una responsabilidad y de alguna manera muchas de las candidaturas muchas de las muchos los políticos de derecha perdieron tanto así que una de las candidatas de chile vamos ya hoy día dijo que quizás ella pensó en votar en contra quizás cuando termine el programa decía que se equivocó que en realidad casi que vota en contra el 3% del que más gana en más plata y eso se va a este fondo efe que la recibe el gobierno la recibe tesorería inmediatamente y que hace el ministro de hacienda en ese caso la asigna a estas pensiones universales en la mente directamente en la pg directamente esos tres y puedo ligar puedo finalmente ligar de que vaya a la pg de que yo mejore las pensiones automáticas de los más pobres ahora porque son 300 millones de dólares la gracia de esta es que ahora tu sector político dice va tenía la firma ricardo la agua escobar de francisco vial de nicolás isaguirre cierto entonces tu sector está diciendo que esta constitución a diferencia de tus socios de coalición que está sentado el mismo panel que tú que son gobierno contigo como gustavo lorja que dice que esta no tiene legitimidad y de origen y de origen y de origen pero pancho está diciendo precisamente lo contrario marco nos dice a nosotros como panel de frente que ojo el gran ganador es ricardo la agua escobar muchas gracias buenas noches a todos bienvenidos nuevo capítulo de sin filtro faltan pocos días para la navidad pancho vidal recibió el regalo por adelantado metió la cartita antes lo recibió antes que todos los chilenos aparece michel bachelet empieza a sonar como posible nueva candidata a la presidencia ojo y siguen sigue la noche de los cuchillos afilados las culpas cruzadas la verdad es que en alianza por chile la derecha la cosa se está empezando a desgranar arranco presentando los jugadores que tengo el día de hoy partidas o tenemos sepan chorrego cómo está una noche bien gonzalo oye dicen por ahí en la misma línea lo que estáis señalando que las elecciones en política sobre todo desde el mundo de los políticos no se ganan ni se pierden es bien raro cierto se interpretan se interpretan se interpretan no hay ganadores ni perdedores no perdimos y eso tiene consecuencias porque cuando tú transformaste una campaña en particular respecto de un plebiscito hacia el gobierno el gobierno lógicamente cuando gana la opción que están aprobando ellos se empoderan y lo estamos viendo hoy día y lo estamos viendo en distintas materias estamos viéndolo en un reimpulso la reforma tributaria un reimpulso de la reforma de pensiones un reimpulso de la reforma de isapre estamos hablando de cambio de gabinete bueno ahí quedó porque ganaron se empoderaron pensábamos que el ministro monte iba a salir arrancando le mintió a todo chile y lo respaldaron le mintió a todo chile ratificado el presidente diciendo públicamente no tengo por qué hacer cambio de gabinete porque porque ganaron se empoderaron si no hubiesen ganado el ministro salvo salvo no crispe hoy día ya está amarradito en calidad de disputado compadre pero el segundo piso de la moneda trabajando como si nada hubiese pasado porque porque ganaron se empoderaron lo peor de todo es que ayer yo me fui con la con la duda porque tú me dijiste gonzalo están los votos no están los votos y yo te decía uy parece que están los votos no están los votos no están los votos ayer me puse a revisar uno por uno como habían votado las elecciones anteriores como la derecha se había cuadrado porque no basta con los votos de la derecha para la acusación contra el ministro monte y la verdad es que tenemos algunos que han votado siempre en contra de las acusaciones joaquín latín jr que es prácticamente una definición política de joaquín latín votar en contra de las acusaciones constitucionales está bien está en su derecho pero no vaya a ser que me damos una quinta acusación constitucional y no nos dé porque las otras cuatro no nos dio y si jorge o jackson salió antes fue porque la presión política impidió que esa acusación constitucional se presentara así renunció entonces y lo que estamos viendo ahora es peor todavía porque llegan los regalos de navidad porque porque ganaron y como ganaron quien se llevó el mejor regalito de todos panchito vidal el vocero de las mentiras de la campaña de la en contra el que decía que las contribuciones es la idea de que que dejar de pagar era mentira pero 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 filo si ya te ganaron que seguir interpretando hoy día en el directorio de tvn presidente creo que salió no así es que rico regalo pagado con los impuestos de todos los chilenos a mí me encantaría que todos los chilenos me hicieron un regalo porque hay cuantos palitos son ocho palitos no 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 sé lo desconozco lo que no se sabe lo que no se sabe bien es si andrea fresar terminaba su periodo y entraba francisco vidal esa es una pregunta que hay que que importa si el hombre hizo la pega y el hombre ganó el plebiscito y lo pusieron de vocero lo destaparon y el presidente gabriel boric hace dos días sacándose fotos con ricardo el agua de escobar con el mismo que terapia balpiz no fueron 30 pesos fueron 30 años que la concertación de la peor historia de chile que todos que todos estos muchachos la concertación eran los neoliberales empobrecedores como diría alguno cierto entonces qué estáis viendo hoy día que la izquierda se empodera que la izquierda recupera la agenda política reforma tributaria reforma de pensiones reforma de isapre que salvan a sus ministros que no hay cambio de gabinete y la derecha que está cobrándose las boletas sean muchachos seamos un poquito más de seamos más políticos porque se nos vienen definiciones importantes por delante tenemos elecciones municipales el próximo año y la derecha tiene que llegar con candidatos únicos a la elección de municipales y de gobernadores y esta pelea que se está dando hoy día en que por ejemplo un líder como el profe silva y una líder como el inmate no sirve de nada no sirve de nada lo que necesitamos ahora es unidad 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 los que nos jugamos por la constitución del 17 de diciembre y perdimos hoy día cuadraditos cuadraditos mirando para adelante y defendiendo la constitución vigente porque tiene nuestra idea porque son las mismas ideas y porque sin unidad nosotros como sectores políticos no vamos a lograr recuperar el gobierno en dos años más y este país necesita que la derecha vuelva a gobernar después del desastre no de estos cabros chicos porque ya no lo son de estos monitos peludos como diría tal el per gentile que está hoy día gobernando y que tanto daño le hacen a los chilenos y al bocillo de la familia chilena a esta pancho rego junto a nosotros destacado hombre de las leyes todavía no es abogado todavía no llegó con su maleta cargada de sueños desde el sur es conocido como el sol del maule presidente de patria progresista ignacio gusto cómo estaba buenas noches bienvenido feliz pero se me va a pasar no estoy bien y me voy a hacer dos años todavía no abogados como no pero para aclarar iba a profundizar cambié de giro sí sí ahora estoy estoy estudiando administración pública y también el examen de grado es algo que no dejaba hoy un dos por uno está haciendo un dos puntos por un dos por uno que no tiene nada por uno de dos por dos diría yo porque pero bueno eso son cuestiones que prometen una beca alguna cosa no no nada en la carrera con cae con beca interna en la universidad y ahora al chin chin así que vamos adelante con eso hoy de novio no pololo no no soltero sí soltero hace un rato usted siempre me mete en problemas con sala siempre siempre y tengo que saber salir de esto y ahora tengo que decir algo para distraer pero al menos esta vez no me metió ningún problema en la casa hoy y nada bien tranquilo por el resultado quiero tomarme un poco las palabras que como lo que comentaba pancho al inicio y quiero reconocer una capacidad política de antipancho yo estamos en vereda distinta en paneles diferentes con ideas totalmente a veces diametralmente opuesta pero creo que la capacidad tuya de leer el momento de entender lo que hay que hacer es la verdad creo que hay que destacarlo porque estamos en un momento del sin sentido en la política en términos generales lo conversamos nosotros dos antes de comenzar el panel creo que se pierde la brújula creo que hay algunos que no comprenden derechamente la realidad del país la realidad de la política y entra en una sintonía en una frecuencia que sólo provoca ruido a la ciudadanía ayer estuve en quinta normal con cerca de 30 vecinas y la verdad que las preocupaciones no son lo que muchas veces se conversa o en el congreso o en el gobierno o en la sede de los partidos la pelea chica la minucia la caja chica no es de preocupación de la ciudadanía hoy día son dos tres o cuatro temas y quienes estamos tratando de hacer algo por el país no es cierto independiente del lado de la de la que nos encontremos tenemos que ser hoy día pragmático generar unidad y tener la capacidad de presentar propuestas que solucionen la vida de las personas ahí está ignacio gusto junto a nosotros metió tomate hoy día pelito tomado preparando preparando sus documentos antes de entrar en la queen del programa mi historiadora favorita magdalena mervi la mervi cómo está buenas noches muy bien gonzalo cómo están todos al margaret vino sino es que estoy vengo como la tía del jardín la tía del jardín sí sí hoy día quiero ser la tía del jardín porque hay días del jardín han todos los lados y esta vez quiero ser del jardín propio por eso me puse seria y por eso hay que hacerse un moño porque hay que tratar de parecer distinta a ver niños de pre kinder por favor dejen de pelear esto es absurdo defendemos las mismas ideas podemos tener matices pero pedirse la cuenta frente a algo que está claro estaban a ver si lo claro está en que en ambos textos había subsidiaria habían matices habían diferencias habían visiones políticas pero quedó la constitución que teníamos antes la cual a muchos me incluyo yo estaba por él a favor pero yo voté rechazo de entraba porque soy de ese bendito 22 por ciento que tenía la razón en este país pero bueno y por lo mismo con ese con ese ánimo les digo a todos de todos los sectores del mundo de la derecha esto no sirve al país terminen con los egoísmos de quién va primero de quién es el verdadero patriota el patriota al que pone al país primero y se deja a sí mismo por detrás por lo tanto estas peleas son de niños de pre kinder me faltaron los anteojos y un cuento que habría quedado mucho mejor así que por favor no sé si voy a ver algo por favor portense bien terminen el cuento no veo nada con esto de hecho ahí está magdalena mérvila junto a nosotros señoras y señores prepárense cámeme la música excandidato presidencial siempre es una bomba donde va a meter bomba amante de las bicicletas polemista también dicen que es junto a nosotros ya está sonriendo tomás jocelyn hall como estaba bienvenido buenas noches muchas gracias efectivamente gracias por la invitación de nada por favor su casa sabe pasa a mí a mí a mí me sorprende de todas estas lecturas durante todos estos días es que nadie celebra el pueblo chile y yo estoy feliz con el pueblo chile por segunda vez ese pueblo de chile le ha dicho que no al barajeo de una clase política y yo creo que en este panel barajeo el barajeo absoluto y el abuso el llegar y jugar con dados cargados el ponerle un pie forzado sobre chile eventualmente y el llegar y creer de que la disputa es hegemónica actualmente y creer de que se hacer una constitución así pero ese no es el punto aquí en los ocho que estamos aquí sólo dos personas votamos rechazo el año pasado y votamos rechazo hoy día ellos son giovanni calderón y yo los demás no los demás funcionan con la lógica en tanto tú haces la constitución voy a votar en contra en la medida que yo hago la constitución voy a votar a favor y tú comprenderás que ustedes no han querido entender de que así no se hace una constitución eso no fue el encargo eso no solamente no fue el encargo de alguna manera el pueblo de chile dijo que no a eso y hoy día lo que pasa actualmente de que tenemos un vacío político por dos años mayo donde los incentivos van a ser de que todo el mundo va a actuar mal porque todo el mundo cree que de alguna manera podemos seguir discutiendo así yo cuando escucho algunos acá en esta mesa actualmente incluso aunque conceden derrotas están dando igual como si fueran atria y stingo del año pasado es como escuchar los iguales que quieren seguir llegando y jugando a pancho rego dijo efectivamente la radio agricultura ayer efectivamente no si esta es la constitución que nos une porque él no quiere unir él quiere provocar él quiere llegar y justamente llegar y provocar y eso lo que molesta y yo creo que aquí no hemos sublimado todavía el resultado porque de alguna manera en vez de llegar y justamente a apostar acerca de lo que deben hacer los demás tenemos que llegar y justamente preguntarnos qué va a pasar con nosotros mismos actualmente como expresión pública de esto de un país que quiere otra cosa y ese es el problema no tiene que ver con las pensiones la reforma tributaria y sapre o no no tiene que ver con los ministros no ministro no no tiene que ver eventualmente con un juego marginalista este plebiscito ayer el domingo se tenía perdido el 7 de mayo no había cómo ganarlo y a mí mismo lo que me sorprende que hayan actores políticos que de alguna manera aquí tienen suficiente información que hayan operado como si esa cosa pudiera jugarse distinta ese es el problema político que tenemos en este instante y que yo creo que aquí no quieren llegar a subir y estar en la misma y por eso ese vacío político va a cobrar costos no hemos topado fondo estos van a empeorar sólo un lado y un ejemplo el ejemplo cerrillo la chica que murió hoy día porque llegó y justamente con un grupo llegó y atacó una casa alguien podría decir eventualmente que el que llegó y entró en todo mente le cortó la yugular con legítima defensa no es el punto hoy día se acaba de decir eventualmente que el hijo de ese sujeto que está preso eventualmente también lo mataron como en venganza eventualmente por lo que le ocurrió a la chica ese es el chile que tenemos ese es el vacío público que tenemos mientras aquí están discutiendo y sapres ministro televisión nacional y la otra vaina ese es el problema no hemos topado fondo ahí está tomás jocelyn hall junto a nosotros es el martín mcfly de sin filtros señoras y señores junto a nosotros destacado veterinario expanelista de fnm carlo alberto andrews como está carlo alberto buenas noches bienvenido buenas noches gonzalo todo muy bien gracias a dios al igual que pancho no haya tenido la oportunidad o sea no haya tenido yo la oportunidad de decir que efectivamente nos la jugamos en el plebiscito pasado por una opción nuestra opción perdió otros pueden sentir que ganaron lo cual es respetable yo la defendía porque creí que habían cosas buenas sobre todo el tema del sistema político que creo que tanto daño nos hace el que tenemos hoy solo decirle que está bien a los que ganaron genial pero también hay algunos que se han subido a un columpio de un poco de arrogancia y me gustaría decirles que hay que saber perder pero a veces también hay que saber ganar en cuanto al gobierno que esto le dio un impulso como contaba pancho rego solo recordarle que hoy día salió una encuesta a la donde un 42 por ciento de las personas que votaron en contra dicen que están dicen estar en desacuerdo con este gobierno y sus medidas por ende en ningún caso deberían sentirse tan contentos con esta elección y como último que algo que me me importa mucho aunque jocelyn hall haya dicho que tal vez no es tan importante pero sí para los ciudadanos después de la seguridad lo más importante es también en la salud hoy en día estamos viviendo una crisis de la isapre que creo que es tremendamente importante porque hay tres millones de personas que son que están en la isapre que en caso de colapsar el sistema van a pasar al sistema público probablemente muchas de estas personas se van a quedar sin su respaldo se van a quedar sin sus seguros y van a pasar un sistema público muchos de ellos resulta para colapsar este sistema muchos de ellos también resulta que tienen preexistencia los cuales posterior a esto no van a poder acceder a otro seguro de otra isapre yo sólo le quiero decir al gobierno y al parlamento por favor pónganse de acuerdo porque resulta que si colapsamos el sistema público van a ser miles lo que se van a quedar sin previsión van a ser miles los que van a llegar a engrosar la lista espera y van a ser miles los que resulta que probablemente mueran por esta situación yo al presidente gabriel boric nunca voy a dejar de recordarle los 138 personas que sacó querellas por ley de seguridad estado las personas que indultó resulta que también lo hago responsable de luis castillo que resulta que ahora pillaron tratando de secuestrar y poniendo drogas en una menor de edad es su responsabilidad porque fue subacción si usted no hace nada en esta situación todas las personas que mueran producto del colapso del sistema público va a ser usted el culpable y nadie más ahí está carlos alberto andrius sigo presentando los que me acompañan en el día de hoy eugé fue uno de los fundadores del frente amplio hoy su domicilio político es el partido liberal junto a nosotros patricio morales patricio cómo está buenas noches bienvenido hola buenas noches un gusto estar acá yo me alegro me gusta venir acá no me gusta me gusta sobre todo yo creo en esta nueva etapa cuando cuando el país contento contento yo creo de haber cerrado la etapa constituyente yo creo que el país ya estaba muy cansado de esta etapa creo que con esto se puede abrir una nueva etapa de convivencia yo no siento que la votación sea una victoria para nuestro sector yo creo que es una derrota para todos yo creo que nos farreamos dos oportunidades de tener un nuevo pacto de convivencia un nuevo pacto social un nuevo pacto de gobernabilidad pero creo que esa fricción que estaba por por una elección de todo o nada terminó y yo espero que la clase política pueda volver a conectar con las necesidades principales de la gente yo yo por lo menos espero que terminemos con este espiral de venganza donde claramente oposición y gobierno no pueden tener un entendimiento yo creo que esta puede ser una nueva etapa donde efectivamente podemos hacernos cargo de la seguridad del crecimiento económico de la reforma de pensiones de la reforma de salud y eso va a requerir efectivamente diálogo yo creo que el presidente de la república para algunos pueden ser voltereta para otros puede ser rectificar el rumbo yo creo que el gobierno está buscando espacios de diálogo y esperamos que eso exista yo también quiero felicitar en este punto acabada antes de entrar acá de ver unas declaraciones de el diputado hondurraga de bópolis que ya señalaba que no iba a apoyar una acusación constitucional contra el ministro monte y yo creo que que no es aconsejable hacerlo porque desvía el foco de cuáles son las prioridades en este minuto yo creo que el congreso tiene que estar conectado en las prioridades y no en la chimuchina y en la pelea política ahí está patricio morales junto a nosotros hace tiempo que no venía estaba submarineado no quería hablar no quería referirse al tema ex diputado destacado abogado de la plaza galán maduro junto a nosotros giovanni calderón giovanni cómo está don gonzález muy bien no tan bien como usted sí sí yo creo que hay momentos en que uno tiene que tomar distancia para observar el panorama general y poder proyectar el futuro lo que viene más allá de la contingencia y en ese plano yo estoy preocupado por lo que ha hecho mi panel y en parte lo que han planteado tomás y patricio no yo creo que lo del domingo fue una derrota cultural e intelectual definitiva para la izquierda desde mi punto de vista el resultado del previsito y la ratificación de la constitución del 80 o la de ricardo lago como quieran llamarle porque ahora sí era la constitución de ricardo lago para francisco vidal digamos quiero decirles que equivale a la caída del muro de berlín en chile la posibilidad de volver a tener un proceso constituyente de volver a plantear un modelo de sociedad revolucionario como se intentó hacer en el primero hoy día está completamente descartada no hay ninguna posibilidad en el mediano ni en el largo plazo y saben por qué yo les voy a decir por qué podría ser profesora a una universidad porque marcaron a una generación muy joven muy joven hay una generación de gente menor de 25 años que quedó hastiada del primer proceso constituyente y como decía tomada del manoseo que hizo cierta clase política que pretendió particularmente en el primer proceso cierto instalar un modelo sociedad completamente incompatible con lo que somos los chilenos desde el domingo que aclaró que los chilenos creemos en la libertad creemos en la economía social de mercado creemos en la democracia liberal no en la democracia hegemónica y creemos en la diversidad y en la pluralidad de ideas y de partidos políticos y en ese contexto el resultado del domingo es un triunfo sin perjuicio de que naturalmente mil fuerzas políticas estuvieron en otra opción y quiero terminar con esto yo hago un llamado a las fuerzas políticas que lucharon por ese modelo de sociedad desde demócratas hasta el partido republicano a entender que la lucha por el modelo de sociedad no ha terminado y que las elecciones del próximo año que son la antesala de la elección presidencial son fundamentales así que me acoplo al llamado de de pancho y de magdalena acá tenemos que trabajar todos unidos para poder derrotar definitivamente este modelo de izquierda ahí está jovani calderón junto a nosotros es conocido como el iron man del pés del ps maratonista vicepresidente del partido socialista arturo barrios cómo está buenas noches buenas noches cómo están ustedes todo bien bien contentos y contentos celebró el domingo ante un mal texto constitucional y yo creo que una derrota estripitosa del partido republicano estaba nervioso usted yo estaba nervioso yo no veía la diferencia que hubo yo hice ferias en todo chile vi el discurso de la gente la 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 crítica también y yo creo que no hay que tapar el sol con un dedo se logró un propósito que era el que se ganara con él en contra pero eso dista mucho de estar triunfalista y abriendo botellas de champaña y todo aquello porque porque aquí hay serios problemas que a los cuales acusiosos hay que hay que abordar de hecho coincido bastante en una parte no con lo que dice tomás desde el punto de vista protestas yo trabajo con niños en condición muy compleja y uno puede darse cuenta la novia la situación que se viene en el en el en el chile en el chile real mira lo que lo que ocurrió con esto con esta joven que apuñala drama en fin después esa situación de agresividad de violencia y eso tiene que ver con con varias cosas de las que discutimos acá pero no no lo abordamos de fondo yo siempre lo saco colación por el tema que uno desarrolla que es la educación y creo que también en menester reconocer como cuando yo en este panel dije el después del 4 de septiembre fracasamos caímos derrotados y eso fue un error nuestro yo creo que también en menester reconocer a magdalena los otros panelistas entre ellos a francisco el reconocer también que hay una que hay una derrota que también está dentro de parámetros que hay que que hay que observar bien hay que observar bien de qué es lo que se jugaba en él en contra para ser súper honesto también o sea hay que observar bien la amalgama de emociones que se jugaba en aquello yo creo que se cometieron un serio errores por parte de la de la campaña de la favor que nos benefició a nosotros desde el punto de vista del no se jodan en fin y también errores de de perspectiva de la de la sociedad chilena de cómo se está moviendo cuáles son su anhelo cuáles son sus visiones yo creo que la sociedad chilena no es no es para nada coincidente con lecturas del del opus de no por eso no lectura religiosa se entiende entonces hay que hacer un juego de piernas hay que marcar una inflexión hay que pensar bien yo yo la verdad que uno yo fui uno de los encargados territoriales de la campaña y en fin uno puede estar contento pero no celebrar y con mesura volver a los temas que atingen a la gente ahí está arturo barrio junto nosotros muchachos arrancamos el programa del día de hoy a ver ya lo decía pancho rego lo decía giovanni lo decía la mervi hay que trabajar unidos hay que guardar los cuchillos guárdense un poquito porque esto está vienen las próximas elecciones pero entró el profe silva picó matey saltó rn se mete evópolis se empieza a desgranar el choclo y josé antonio cast aún no aparece vamos por favor con lo que es el wall tras críticas de luis silva a matey rn y evópolis culpan ay no culpan a republicanos por fracaso del a favor en el plebiscito fíjense que rn y evópolis ya culpando a republicano tirándole el muerto entero a ver qué más tiene a ver luis silva actúa como parte de una secta a luis silva actúa como parte de una secta moreira agudiza críticas contra el partido republicano se empieza a poner complejo esto no josé antonio cast no apareció no ha dicho nada todavía no bueno tampoco apareció en la campaña no a ver carlo alberto mervi con esto con esto se dividió no esto es algo tremendamente humano echarle la culpa al empedrado a ver yo siempre digo que el primer imbécil fue adán mira tú se comió la manzana y viene dios y le dice aván que hiciste y que dice el infeliz fue ella a de veras no podía decir que no a ver esto es tan básico y originario del ser humano que hasta en el génesis está eso es lo que quiero plantear aquí no es que yo esté haciendo cosas bíblicas por lo demás creo que citar a la biblia es algo tremendamente digamos de gran sabiduría por lo demás más allá de que alguien sea creyente o no ahí hay verdad de lo que es el ser humano y ha sido siempre esto es muy pero uno pero uno podría esperarlo ya de adán y a todos pero que luis silva salga el tiro moreira se empiezan a matar tú no vas a esperar porque ellos es muy difícil para ser humano reconocer el error propio decir yo me equivoqué porque eso requiere algo que es muy raro y sobre todo absolutamente difícil de encontrar en política y eso se llama humildad y por eso la política está donde está porque no tenemos políticos humildes tenemos políticos soberbios que no buscan servir sino que buscan servirse y por lo tanto yo le diría a todos ellos bajen dos plumas ojalá y ahí viene el sentido mira lo religioso esta cosa porque tienen sentido tú sabes cuál es el sentido en el mundo judío de ponerse un kippah el kippah es recordar que hay algo sobre ti hay algo sobre ti y eso no es sólo dios en este caso es el país son tan incapaces de tener un grado de humildad que en vez de por último por prudencia quedarse callado que también es una opción que también es una opción porque a veces meter un tweet nos equivocamos para la otra perdimos el silencio también habla no bueno por eso pero 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 yo creo que aquí esto es una estupidez aquí hay errores de todas partes tengamos claro llevamos cuatro años donde todos los sectores han cometido errores sin duda los errores fueron provocados aquí hubo una revolución aquí nos quemaron el país aquí nos obligaron a poner las collas de la corona dimos la vuelta completa y en esa estamos pero la vuelta la dieron todos ya y por lo tanto incluso aquello que lo padecimos porque ahí me tengo que decir yo no estoy ni en política aquellos que lo padecimos y hemos decidido hacer algo para intentar por último que ustedes en su casa despierten tenemos que tomar esa actitud yo la verdad es que lo que hayan hecho no me importa para atrás ahora yo quiero que el país vaya hacia adelante estamos chatos se acabó ignacio nació un nuevo daniel extingo un nuevo daniel extingo nació un nuevo daniel extingo el profe silva el señor silva por supuesto a ver es una persona no me cabe duda que tiene una capacidad en el derecho constitucional al parecer pero tiene cero capacidad política el señor sí lo que ocurre con él y porque lo lo homologo no es cierto y no les gusta pero lo homologo con el señor extingo porque el fondo es fusible es un representante de una careta de una fachada de algo más grande y silva es el fusible de jose antonio cast todas las críticas que vengan de moreira de mate y de la tripulca con chile vamos que se consente va a salir a poner la cara no no o sea una cosa que se lo hace habla bien de él porque hay algo de valentino cierto pero las culpas de chile vamos van a estar dirigida al señor luis silva porque no pueden matar precisamente en este minuto a esta altura del partido a jose antonio cast que sin duda es el máximo perdedor del día domingo el jugo fuerte creo que hay también algo de valentía lo reconoce pero ignacio casi ni se vio gonzalo como como de decir que casi no se vio por favor es cuestión de ver la cantidad de minutos que tuvo cast en la campaña en la franja la aparición o sea decir que cast fue prescindente es un error yo te diría que por ahí el presidente fue menos prescindente que en la primera vuelta entonces lo que nace hoy día es un nuevo daniel extingo lo van a ocupar como fachada va a ser el flanco de todas las críticas y republicano va a tratar de proteger al verdadero perdedor de esta elección que fue jose antonio cast y joven y calderón yo con todo respeto por ignacio que lo vengo conociendo espero que seamos colegas espero que seamos colegas en el futuro pero a mí me parece que ese análisis político electoral es muy superficial se lo he escuchado a la gente de izquierda en general decir el gran perdedor es jose antonio cast porque naturalmente quieren sacar un rey quieren matar a ese líder exacto pero yo lo dije en este mismo programa a gonzalo y probablemente tú no te acuerdes digamos pero por ahí tiene que estar en algún vídeo yo dije el partido republicano cometería un error involucrando a su líder natural en el proceso constitucional pero también y el mismo día dije son dos cosas completamente distintas completamente distintas tú no puedes decir hoy día que el 55 por ciento de la gente de izquierda así como la derecha un año atrás no podía decir que el 62 por ciento de la derecha porque acá hubo una multiplicidad de factores totalmente y lo de jose antonio cast corre por cuerda completamente paralela que tuvo una mayoría en el consejo porque porque qué es lo que ha cosechado jose antonio cast en todo este tiempo confianza la ciudadanía confía en una persona que es capaz de jugarse las producciones y de asumir costos políticos que es lo que la clase política hoy día no hace el sistema político que es lo que está en crisis hoy día en chile el principal problema es que nadie se hace responsable de nada vivimos en el mundo de los olímpicos por eso quieren defender a monte porque montes es responsable político de algo real de plata que se perdieron y básicamente lo que está haciendo la política es flanquearlo porque tiene una pero tal vez irreprochable conducta anterior pero en justicia su ministerio le compete no se me adelanté con el caso monte y la acusación constitucional que ya la tengo en pauta no está en los votos por mientras no acá por ejemplo en este panel habemos un udi un republicano un rn la más independiente y estamos todos acá trabajando en común por un norte claro resulta que lo mismo que se ve en este panel en lo que tenemos que proyectar hasta nuestro sector porque resulta que vienen efectivamente como dijo pancho el próximo año elecciones municipales donde se elige un solo alcalde si la un solo gobernador si resulta que vamos divididos si tenemos un candidato libertario un candidato republicano un candidato de chile vamos contra un candidato a la izquierda créanme que vamos a perder en todos los municipios y como hemos perdido municipios principalmente en recoleta en ante con anterioridad por esta misma fracasada fórmula yo los invito y les pido por favor dejen este show de estar peleando la ven la ropa sucia en casa y arreglen la situación para que podamos trabajar con unidad porque los municipios son importantes son relevantes es de donde la izquierda trabaja yo creo que efectivamente todos se equivocan al estar públicamente enrostrándose todo esto si tienen problemas agarren el teléfono llamen conversen y arreglen la situación a la interna yo estoy de acuerdo con moreira en esto es el líder de una secta y punto o sea yo creo que una persona que desde el inicio dice no tengo por qué ponerme de acuerdo con nadie y vamos a pasar por encima con la mayoría que obtuvimos se declara de esa manera exactamente igual que extingua al inicio del proceso silva se tuvo que decir después de que su primera declaración luego de ser uno de los más votados fuera esa y yo creo que en esta pasada yo por lo menos creo que es una injusticia hacia Evelyn Matei el partido republicano actuó con una extorsión intelectual a que elevamos dentro de la convención así fue en todo momento y claro uno dice pongámonos de acuerdo por teléfono pero hay conversaciones que son tan complejas y son de un nivel de de violencia tan grande que al parecer no se pueden tener por el teléfono y yo creo que esto va a seguir ocurriendo porque claramente hay dos mundos detrás de esa opción constitucional había un mundo de centro derecha y había un mundo mucho más duro que tuvo una mayoría que efectivamente lo lidera josé antonio cast y que hoy día nos tiene con una segunda derrota constituyente y no te molestó nada lo que están nombrando ahora a mí me molestó a tal nivel a tal nivel que votaste a prueba a mí me molestó a tal nivel que cuando presidía el partido liberal exigimos tener mejoras firmadas compromiso escrito firmado para arreglar la propuesta que nos parecía mala cuando uno está en política uno no anda mirando al techo se anda haciendo cargo se anda haciendo cargo de los problemas que tiene pero la extorsión la extorsión del partido republicano impidió inclusive que ustedes tuvieran la posibilidad de mejorar que es una extorsión de hecho le cedimos muchos puntos de hecho el grupo de derecha que encontraban el de progre esta propuesta para llevar el debate a un plano más conceptual y no quedarnos en las cosas chicas tú que eres militante del partido liberal me puedes explicar esta propuesta de volver al voto voluntario porque si es por liberalismo me gustaría que me aclarara esta confusión vamos a tener voto voluntario pero vamos a pagar obligatoriamente impuestos o sea para eso si hay obligatoriedad pero para cumplir con un deber cívico que afecta a toda la sociedad en su conjunto no entonces me gustaría que me explicara esa lógica porque el liberalismo de tu partido es muy particular fíjate bueno mira te cuento te cuento que existe una internacional liberal y el partido liberal es miembro de esa internacional hace más de 12 años esa internacional es un espacio bastante grande donde partidos liberales progresistas son una mayoría y la gran mayoría de esos partidos se encuentran en países desarrollados de europa y también se encuentran en países muy pujante de asia entonces a mí me parece que propuestas neoliberales y propuestas de un extremismo que cuento no están representadas en la internacional liberal que casualidad una de las internacionales más grandes del mundo entonces yo me demoraría un poco yo no veo otro partido el partido republicano que se declara partido liberal que me parece realmente bien aventurado estar o ser miembro de otra alianza de partidos liberales en el mundo ni siquiera ni siquiera 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 pero por favor que responda la pregunta cuando uno está viendo la mucha de afuera mira mi ley como gana dan como gana de meterse a la mocha cierto pero pero no hay que meterse a la mocha hay que tener un poquito de altura de mira entonces porque es muy fácil esto de estar viendo la pajita del ojo ajeno pero no ver la viga del ojo propio entonces acá hay que tener un poquito de altura de mira creo que hay que no caer en la baja política no caer en los en los yihadistas de twitter o las interpretaciones antojadiza porque acá lo que va a buscar la izquierda desde el frente e intentar sepultar el liderazgo de josé antonio casas porque la verdad porque la verdad están cagados de miedo con josé antonio casas porque saben que se les puede ganar una elección presidencial y saben que lo más probable es que en dos años más la derecha tenga posibilidades muy grandes desde el gobierno el problema es cuando yo entiendo lo que hacen al frente o sea lo que hacen los muchachos del partido liberal lo entiendo porque es parte de la política y tienen que sacar su tajadita de la torta porque son estos partidos que desaparecían con la propuesta constitucional son los partidos identitarios son los partidos que no generan mayoría son los partidos son los partidos callan peritos que es un concepto ya puede ser peorativo si pido disculpas pero es la realidad son partidos de nicho son partidos muy de nicho sin vocaciones de mayoría son partidos boutique boutique y que no calientan a nadie si esa es la verdad no calientan a nadie pero ojo mancho pueden crecer no sin duda pueden crecer y ahí pasame la boleta y ahí pasame la boleta mi tema no sé si mi tema es que lo que ellos van a hacer al frente está clarito lo que van a hacer si mi tema lo que hacemos nosotros lo que van a hacer al frente es matar a casas y matar a casas con maté y intentar dividirnos a nosotros si nosotros si nosotros no tenemos la capacidad no tenemos la capacidad si guardan silencio un ratito por favor para terminar la idea si nosotros no somos capaces de entender que acá lo que necesitamos es unidad porque lo que tenemos que hacer es jugarnos una consagración de un porcentaje electoral que con un texto que no le gustaba la mayoría ciudadana que no lograba simpatía en la mayoría ciudadana un plebiscito que tú entraste perdiendo 80 20 y lo lo lograste llevar a través de la campaña un 45 por ciento con un sector muy grande de la derecha que no votó a favor sino que votó en contra y que son varios puntitos que son puntitos que son los juntarios 45 te dan para tener la mayoría presidencial es porque tú desde tu liderazgo no estás entendiendo nada la tesis central mía en este momento que si la derecha no entiende que lo que logramos en esta elección mira lo que voy a decir por ser muy descabellado pero pero en mi tesis personal se acabó la transición se acabó la transición el 17 de diciembre se acabó la transición como es el clivaje sino el clivaje derecha concertación que estuvo marcado por esta carta constitucional lo que establecieron discurso político sobre todo de la concertación de crítica el modelo establecido en chile este modelo fue ratificado ya en cinco oportunidades por la sociedad chilena pero en simple pancho el simple muchachos lo que tenemos hoy en día es que el clivaje de esta constitución ya no existe se validó se legitimó el discurso de la izquierda ya se perdió hoy día lo único que puede hacer la izquierda es apostar a decir que esta constitución la van a reformar porque es legítima en el congreso y si la derecha no entiende que ganó culturalmente porque si perdimos una elección pero podéis perder varias y podéis seguir perdiendo lecciones pero acá culturalmente ratificaste la idea del estado subsidiario de la libertad de emprendimiento de la economía social de mercado de la libertad internacional de los mercados de la de la libertad de precios de la propiedad privada del estado complementario pues es que un líder igualitario no un liderazgo entonces esa es mi tesis de cierre oye a mí a mí me tiene súper incómodo esta discusión ustedes han perdido de 11 elecciones las últimas 9 no no so what no ha ganado ese modelo que tú estás vendiendo y sabes por qué déjame terminar porque lo escuché sabe lo que les pasa a ustedes eventualmente que ustedes están convirtiendo una derrota en un desafío electoral para las municipales y para llegar y justamente convertir una derrota en un triunfo sin entender que parte de la razón por la cual hubo dos rechazos a estos últimos dos plebiscitos que no se puede seguir arbitrando el país desde minorías ustedes no le hacen cosquilla este gobierno y no solamente no lo hacen cosquilla hoy día lo han terminado por reforzar entonces lo que hay que tratar de hacer es cambiar la lógica era evidente que después de la derrota que ustedes tuvieron el domingo pasado actualmente era evidente que la derecha se iba a dividir no en dos sino que en tres y en parte se va a dividir por tres no tiene que ver con Luis Silva o Evelyn Matei tiene que ver eventualmente con el hecho de lo único que ocurrió en España con el PP y Vox tiene que ustedes han terminado con la misma pelea que ya se convirtió en un gobierno de Pedro Sánchez por segunda vez eventualmente y ustedes lo que no han querido llegar a entender que ustedes desequilibran en favor de sus adversarios con la lógica que ustedes tienen porque ustedes hacen un llamado a la lucha política eventualmente la unidad que no existe y no solamente porque estas diferencias se dan entre dos personas que estaban por apruebo fíjate porque Evelyn Matei por mucho que dijo una cosa hizo otra eventualmente en la práctica estaba por apruebo termina el día que va a votar diciendo que Bachel era mentirosa vieja manejada eventualmente no le dio el texto y después posteriormente llega y dice al día siguiente no es que yo tal vez quería votar a favor en contra Raspunzel Raspunzel que de alguna manera está en su torre eventualmente esperando eventualmente que la vengan a rescatar yo te voy a decir sinceramente que esa forma pesquina de llegar y concebir los liderazgos hacia el futuro es lo que tienen ustedes eventualmente generando un rechazo en su contra y ya eso generó un problema con un vacío de gobierno que hoy día aprendió a vegetar eventualmente su minoría pero tenemos un país en donde todos ustedes y acá eventualmente lo único que quieren es llegar y justamente apuntular a sus propios sectores cuando el país no tiene arbitraje entonces yo lo que a mí lo que yo no logro entender en ustedes es cómo ustedes esa derrota no la son capaces de sublimar en una actitud diferente ustedes siguen en la chica son incapaces para llegar y ver el país quieren ver su sector quieren llegar y justamente llegar y ponerle un desafío después de que perdieron el desafío neurótico el desafío de llegar y decir es que tenemos que tener unidad cuando no la tienen porque tienen distintos diagnósticos yo vi a roberto méndez perdón que abusen esto yo vi a roberto méndez en la campaña decir que había que a la gente de derecha que votaba rechazo quitarle financiamiento franja y reelecciones lo dijo la segunda yo lo vi efectivamente a la gente de ustedes llegar y justamente poco menos que ningunear a su propia gente olvídate de la gente que estaba en contra de sus adversarios ustedes generaron un problema político no entre cast y la evelyn matey oye hoy día el problema ni siquiera es cast hoy día evelyn matey es la telonera de otro es la telonera de sebastián piñera como porque porque efectivamente levantan a bachelet y tú comprenderás que bachelet eventualmente va a depender a ver a ver a ver a ver no déjame explicar ese punto lo voy a escuchar lo voy a escuchar pero quiero que me repita espéreme usted me está diciendo que ahora levantan a michelle bachelet lo dice paulina bodanoche que evelyn matey es la telonera pero que en realidad ahora va a salir sebastián piñera esa es la idea y tú decir porque es la idea porque tú comprenderás que efectivamente todo lo que ha hecho el matey estos días no la ayuda la debilita porque le genera ruido en su propio sector la gente la hace parecer con una cabrita chica eventualmente que está pensando en la propia eventualmente cuando en realidad no está ordenando nadie entonces lo que tú tienes en este instante eventualmente que cómo puede ser que gente que tenía toda la misma información que iban a perder aprieta el acelerador la semana pasada llegar y justamente comprometer sus liderazgos de esa manera para la etapa posterior y eso hay un solo sujeto que le puede llegar y convenir al único sujeto que puede decir a la derecha sabes que más yo soy el menos mando para enfrentar a bachelet y eso se llama sebastián piñera 3.0 y la verdad de las cosas que en esta vuelta a esa pelea lo único está demostrando que ustedes ya no van a tener solamente la pelea entre 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 matey y luís silva o entre cast y matey no si esto ustedes ustedes van a ser la misma letanía que han venido hace años demostrando que ustedes tienen una división interna y ese punto eventualmente para estos efectos no tienen como resolverlo ustedes van a llegar y justamente generar la misma fragmentación que ustedes animaron y el problema que eso tiene tiene que ver con liderazgo presidencial ciertamente pero ustedes están más preocupados de la chica que resolver los problemas de por eso yo te digo que es muy importante salir del análisis yihadista de twitter y salir del análisis pequeño y del análisis chiquitito en general yo siento que el análisis de tomás muy vacío muy simplista es muy simplón entonces acá y es no entender a la derecha que es un error muy grave también y eso desde la intelectualidad que podría tener alguien que se dedica a analizar políticamente o hacer análisis serio respecto de las visiones ideológicas de los movimientos que componen la derecha y eso es gravísimo porque no entender que en la derecha la fracción viene de la naturaleza misma de la derecha si tú crees que la izquierda tiene varias vertientes ideológicas desde un liberal igualitario que está sentado al frente mío que yo no sé qué hace o un humanista cristiano que podrían estar al lado de un con un marxista y leninista es no entender cierto es no entender conceptualmente cómo se articula la política en chile no entender que la derecha tiene conservadores liberales nacionalistas anticomunistas o sea cristiano y un lote bastante grande hoy en día ratificado de pinochetistas es no entender que la derecha tiene esa región anterior y no sé dónde se sitúa usted acá lo importante que en la medida en que nosotros no somos capaces desde mi sector político de entender que el análisis tiene que ser con altura de mira y no caer en el yihadismo de twitter le estáis dando en bandeja a los análisis fáciles a la izquierda aguanta un poquito que sigo contigo y que manche me dice que están los liberales no sé cuánto nada pero el ciudadano a pie uno uno no entiende nada uno dice estos flacos están divididos porque están divididos y por eso es tan importante la izquierda está dividida no se mete no se mete más y eso es lo importante y eso es lo lindo de la política porque una cosa es la intelectualidad la política del análisis una cosa que es lo que hacemos nosotros que nos gustaría por eso me gustaría un poquito más de densidad en el análisis por parte del panel del frente sobre todo de tomar pero acá la ciudadanía lo que ve es divisiones políticas lo que la ciudadanía ve es que no responde a las necesidades lo que la ciudadanía está viendo hoy en día es que la derecha se está peleando entre ellos que se está sacando los ojos pero lo que la ciudadanía tiene que ver es conceptos simples de la derecha en qué cree la derecha es la libertad de mercado perfecto en la libertad de emprendimiento la libertad de oportunidad en proteger a su familia en la libertad de elección en asegurar sus ahorros previsionales en otorgarles la libertad hoy día a un muchacho que está en fonasa de poder elegir libremente entre un prestador estatal ideas simples estamos de acuerdo en eso pero son mías son de mi panel son de la derecha no son de la izquierda allá creen en el prestador único allá creen en el seguro único allá creen en el sistema de reparto allá creen que la libertad de elección no pasa que la libertad de elección no pasa que el estado tiene un monopolio allá creen en los monopolios estatales pero lo que lo que lo que lo que lo que pasa es que tú lo que tú necesitas es marcar a tus adversarios para definirte a ti y no eres capaz para estos efectos de definir el país de un modo que pueda llegar y ver el país en función de un conjunto tú tú no quieres sumar tú quieres aprovechar una coyuntura eres en ese sentido bastante cínico y eso te resta ahuyenta genera una condición parecida a la de estingo y la de atria y eso debería entender no es triste esto lo estoy diciendo en tu cara acá ya 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 a ver 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 muteamelo muteamelo todo muteamelo todo a ver muteamelo todo muteamelo todo están están todos muteados negro quédate conmigo quédate conmigo están muteados no no voy a no voy a no voy a no voy a continuar con el programa mientras sigan discutiendo Pancho Riego con Tomás Jocelyn Hall necesito necesito que terminen muchachos ya les voy a dar la palabra de verdad necesito que hablen de uno necesito que se calmen un poquito ayer en este mismo programa tuvimos una persona que hablaba de unidad de que teníamos que estar todos juntos ya gonzalo hace galúpe y resulta que tenía todo twitter bloqueado resulta que también escuchamos acá tomás joselling hall hablar de que tiene un diagnóstico que la derecha no está un nieto y resulta que la persona más polémica que he visto en twitter donde se pelea con medio mundo y siempre quiere tener la razón y la verdad y viene y acá nos da cátedra o sea si fuera el dueño la verdad hubiera ganado para alguna elección presidencial pero resulta que no en todo esto que hemos visto resulta que yo sólo te digo efectivamente acá estamos unidos y tenemos un norte común y tenemos una situación clara pero no a la izquierda no 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 pero por eso estamos promoviendo que se haga y eso te hizo lo que promovemos pero tenemos las mismas y no somos nadie y claro no somos nadie somos un panel nomás que estamos tratando transmitir unidad de nuestro sector pero que joselling hall resulta tomás joselling hall venga a darnos cátedra cuando es la persona más polémica en twitter que se pelea con medio mundo la verdad es que lo encuentro un poquito pasado a ver arturo barrio arturo barrio yo lo que señalo más bien pero más que me la pena humildad en el triunfo humildad en el triunfo y es que barrio viene carcero porque ya la derrota lo que yo digo que humildad en el triunfo serenía en la derrota es lo más difícil de aplicar porque casi siempre cuando uno cae derrotado empieza una poligma tremenda de echarle la culpa al empedrado y se le da culpa y cuando uno gana de repente se sube se pasa tres pueblos cuatro pueblos y cree que la hizo completa entonces yo lo que creo que una elección lo que define son correlaciones de fuerza y en este ámbito de correlación de fuerza nuevamente se vuelve a demostrar que hay una mayoría cultural en chile y ahí yo creo que es la lectura que debe de existir por ejemplo al menos para mí el lo que ocurrió el 4 de septiembre salió rechazado porque los maximalismos no y hay autocrítica para eso y por eso el tema del comité de expertos y está también desde el punto de los maximalismos de republicanos entonces por qué porque la gente no quiere cierta involución cultural no entonces qué es lo que qué es lo que qué es lo que observo yo que esa es la esa es la correlación de fuerzas que manó y hay que leerlo bien para poder hacer una 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 visión acertada de todo de tu proceder político si que no lees bien sé que no entiendes que estás al debe con algunas indicadores con algunas características que vayan a asumir una posición política posterior bueno va a caer derrotado y yo comparto mucho con lo que ha señalado el joven acá no 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 recuerdo alberto que es el tema municipal mira cuando la audi popular hizo el ejercicio de irrupción en el escenario político lo hizo a través de las municipalidades y lo hizo muy muy bien muy bien y todos quedamos desde el mundo de la izquierda asombrados pero porque tuvo una lectura hoy para poder definir esa correlación de fuerzas y que no sea no que sí que no hay esa lectura por parte de la derecha con toda su diferencia de heterogeneidad no y también por parte de la izquierda nos vamos a ver enfrentado en dificultades porque digo esto porque está aquí nosotros obtuvimos un triunfo una vez el encontro en fin pero también aquí se se libre en menos de un año más una gran una gran justa de correlación de fuerzas que son las municipales son cuatro votos gobernador gobernadores regionales son core alcalde y concejal entonces ahí va a ser la medición y donde quien lea mejor la sociedad chilena quien lea mejor lo que está ocurriendo en chile el que se va a llevar el triunfo y ese es el triunfo del preludio para la para la presidencia entonces si es que uno no hace buenas lecturas desde la definición de correlación de fuerzas que existe en en esta justa de electorales bueno se va a equivocar y yo creo que al menos nosotros fue la lectura adecuada lo que ocurrió el 4 de septiembre y por eso no nos equivocamos ahora quiero agradecer quiero agradecer el espíritu navideño que tenemos en el programa póngame por favor euge en el gol que voy a tener a la vuelta a ver qué vamos a tener titular del mercurio panel ciudadano udd un 42 por cien un 42 por ciento de quienes anunciaron su voto en contra de esa prueba la labor del gobierno ya a ver qué más tiene uge ay 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 partido socialista defiende posibilidad de que michelle bachelet llegue a ser candidata luego de su posicionamiento en la campaña bachelet bachelet contra piñera como dice tomás jocelyn hall crisis de liderazgo en ambos sectores ya nos metemos a la vuelta en eso saludamos nuestros auspiciadores en reystock.com encontrarás la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado los asesores expertos de reystock.com te guiarán en la elección de tu próxima inversión así como en el proceso de tu crédito hipotecario escrituración y administración más de 2.000 clientes respaldan el trabajo de reystock.com pido asesoría a costo cero en www.reystock.com y empieza a proteger tu futuro y el de tu familia y para ti que sufre de miopía astigmatismo o hipermetropía y el uso de lentes son un problema diario en red láser tienen la solución agenda ahora una evaluación gratis en www.redlaser.cl y dile adiós a los lentes con los especialistas en cirugía refractiva en santiago talca concepción red láser 20 años junto a ti que más tenemos ya probaste los papeles higiénicos swan son pura calidad y además están al alcance de todos papel higiénico swan el del cine no hay donde perderse búscalo en sus diferentes variedades y también en toallas de papel y servilletas papel higiénico swan al alcance de todo ya lo sabes papel higiénico swan el del cine no hay donde perderse disfruta los colores del mundo con el nuevo motorola h40 neo un diseño delgado y sofisticado disponible en tres colores de pantón cuero vegano protección ip68 sumergible si se te cae el agua no le pasa absolutamente nada olvídate de ponerlo en arroz y todo eso incluye un cargador turbo power de 68 watts que con 15 minutos de carga tendrás batería para todo el día un teléfono de alta gama por menos de 300 mil pesos compra el tuyo en motorola punto cl con un descuento adicional usando el código moto sin filtros valios en todos los teléfonos rafa cuando tiramos uno de estos rafa ya viene ayer estuvo acá rafa no trajo unos yokees de fórmula 1 ya una cosa bueno tienes una tienda física online o vendes en terreno bueno entonces necesitas tibendo desde fontana bien una venta en providencia y otra más por la tienda online con tibendo desde fontana las ventas de tu negocio se gestionan solas puedes acceder desde la web descargar la aplicación y controlar todo tu inventario desde cualquier lugar agiliza tu local contibendo de de fontana el software de punto de venta más completo del mercado contibendo quedas operando en un solo día pide tu demo gratis en de fontana puntocom de fontana pensamos digital y un clásico uy como hasta estas dos noches en te observo se toman tu seguridad en serio ellos creen que nadie los observa se equivocan el sistema de seguridad disuasivo de te observo protege perimetralmente con cámaras de seguridad tu empresa y hogar somos la primera línea efectiva ante la delincuencia duerme tranquilo confía en te observo protéjase de los robos y deje de grabarlos con te observo con cobertura en todo chile conoce más en triple doble b te observo punto cl eugé búsqueme por favor las declaraciones de la senadora paulina bodanoich cuando va a venir paulina pasita cuando estamos en eso ya póngan las declaraciones de la senadora usted le gustaría tener de nuevo de candidata a la expresión no no digo eso digo que la democracia tiene que funcionar le pregunto si la presidenta bachelet llegara a ser candidata no veo cuál sería el problema en serio no ve cuál sería el problema digo más allá el nombre de ella para la renovación de los liderazgos bueno pero eso quiere decir que nuestro sistema político no ha sido capaz de renovar los liderazgos pero ese no es un problema de poner un impedimento en la norma es un problema del sistema ahí está paulina boano y paulina quiero decirle venga por favor paulina esta es su casa no no me puede dejar así ya hoy le damos las gracias a la gente cnn que nos facilitó la imagen joani calderón a ver una constancia y tres reflexiones una constancia de reflexión si la constancia es que don patricio morales no me respondió a cómo se puede congeniar coherentemente una iniciativa por el voto voluntario con los impuestos como se puede como se puede con los impuestos obligatorios no se puede bueno en fin esa constancia reflexiones tomás barrio tomás perdón arturo barrio arturo barrio decía humildad en la humildad en la en el triunfo y serenidad en la derrota yo soy particularmente sereno pero lo de la humildad en el triunfo es precisamente lo que la presidenta de tu partido la senadora paulina obano y que acabamos de ver en la segunda le está pidiendo al gobierno está diciendo el partido socialista y el pp están preocupados el socialismo democrático por el triunfalismo del presidente gabriel boric y en qué se expresa el triunfalismo del presidente gabriel boric ahí está ahí está la portada de la segunda que está hablando en que se manifiesta triunfalismo de boric inquieta al ps y el pp de hoy se han pasado 40 horas en que se manifiesta ese triunfalismo se manifiesta pero ya van y han pasado 40 horas que se están matando el otro día se cree superpresidente en que se han pasado 40 horas muchacho lo que te quiero decir que es grave para el país porque por ejemplo la ministra comunista aliada con el partido liberal está una coalición muy curiosa digamos la ministra comunista exacto del trabajo está proponiendo una reforma previsional que no tiene piso que no tiene los votos para que para forzar a un debate político estéril están pretendiendo están pretendiendo aplicar el dinero de los trabajadores porque eso es la condición previsional a fines que son distintos a los fines previsionales están ahí hay claramente un engaño a la gente pero quiero que me responda es bachelet es bachelet y arturo barrio también creo que es bachelet barrio hasta ahí es bachelet la gran ganadora te puedo responder cortito yo le pido por favor mirando la cámara le pido por favor presidenta bachelet expresidenta chile si nos está viendo sea candidata yo quiero que sea candidata quiero que enfrente la derrota de su proyecto político en la próxima elección presidencial para terminar de una vez por todas con su ciclo yo creo que lo mejor que le podría hacer a chile es que michelle bachelet sea la candidata de la izquierda de hecho a la michelle bachelet la tuvieron que bajar incluso en la misma campaña de la franja o sea es que se presente la presidenta bachelet al igual que el presidente sebastián piñera porque cuidemos un poquito la forma yo creo que si la presidenta bachelet o el presidente piñera son candidatos ninguno de los dos va a ser el próximo presidente del país usted lo descarta inmediatamente porque creo que hoy día la ciudadanía en primer lugar y creo que una de las reflexiones que el mundo del progresismo también tiene que tener después del día domingo 17 de diciembre el triunfo del día domingo no es nuestro el margen que tuvimos para poder ganar la opción que apoyábamos presuntamente no es gente que se movilizó gracias a los llamados nuestros ni a las campañas poco ingeniosas que tuvo el mundo de el voto en contra y mucho menos respecto a la participación de la presidenta bachelet creo que quien gana el día domingo en la rabia en la decepción en la frustración en la anomia como usted le quiera poner es ciudadanía indignada apática con la propuesta que emanó en primer lugar desde este lado de la mesa y en segundo lugar desde ese lado de la mesa entonces pensar que la solución política en la elección presidencial va a ser recomponerse rearticularse desde liderazgos pasados que ya tuvieron su momento no en una en dos oportunidades es un tremendo error creo que la presidenta bachelet efectivamente siempre va a ser un actor en este caso una actriz importante en la escena política nacional pero de ahí a arriesgarla a disponer de su capital político en una nueva elección es complejo recordemos gonzalo que la trascendencia la importancia la relevancia de la presidenta bachelet a la hora de la nominación de la ex candidata narváez por ejemplo o el rol de la presidenta bachelet en el apruebo rechazo y en esta campaña me atrevo decir también no fue determinante por tanto pensar que hoy día es una carta relevante me parece un error de quienes podrían estar cerca de ella y le harían un tremendo daño apoyo también a a sergio masa no corrígeme uge a ver mervi que no está haciendo bien ignacio hay cansancio si de la ciudadanía sin lugar a dudas pero la pregunta es estaban cansados o no les gustó el texto 1 no les gustó el texto 2 o no les gustó ninguno de los procesos al final porque porque ciertamente el 80 20 fue en pandemia y fue con muchas promesas sobre la mesa y esto venía después de que quemaron el país después que estorsionaron y obligaron básicamente a crear que era si no se firmaba ese fatídico acuerdo que fue como el pacto de münchen déjame terminar y te doy el paso sino pero es que me vaya a contar la idea porque estoy de acuerdo contigo yo creo que nadie quería otra constitución la gente pensó en un momento que la constitución le podía arreglar las cosas pero es más no la élite política quería a ver el momento porque hay un momento en que si no querían otra constitución haber querido a ver que no lo logró mira mira es que bueno es que te cuesta entender bastantes cosas te lo diré pero mira te lo explico así hay procesos que se desatan cuando los procesos se desatan no ya no puedes volver atrás básicamente es lo que planteaba muchos de los en contra de mi sector que consideraban que si votaban en contra volvían al 18 de octubre del año 19 yo soy historiadora y trabajo con la larga duración y también trabajo con personas que creen que pueden entender la realidad en su momento preciso en muchos en muchos instantes y bastante similares a lo que a tu planteamiento de intentar de alguna manera con esa visión así como mesiánica entender la realidad y ningunear a todo el resto yo creo en la libertad querido a mí me da lo mismo lo que tú votas yo no tengo problema tú votas como tú quieres yo voto como yo yo respeto pero hay otros que sí yo voté en contra en la 1 qué interesante pero eso significa que tú podrías hacer cualquier otra cosa después aunque no quisiera otra no no porque si yo dije yo dije de un comienzo que si el texto quedaba relativamente sensato yo iba a ir a favor para terminar con la guerra no te lo consideraron sensato tu pueblo no lo consideró así a ver tomás tú tienes un problema entendimiento por supuesto que yo entiendo que no lo consideró así y por eso yo estoy diciendo que no tengo ningún problema porque a diferencia te voy a explicar algo porque yo creo que sí claro yo soy un bortito te voy a explicar algo porque no está entendiendo mucho la diferencia entre este texto y este texto es sideral esta es una visión de mundo absolutamente marxista aunque indican que no y esta es una visión que viene de la libertad ok esta opción yo obviamente me quedaba con esto cuando hicieron esta otra estas dos visiones y ese es el gran punto que me duele estas dos visiones tenían la misma visión de fondo filosóficamente profunda pero no calaste tu país tu país no quería otra constitución perdóname yo defiendo lo que yo creo que es correcto más allá si va a ser ganador o no ahora lo que tiene que ver con que dijiste que el país no quiere otra constitución por supuesto que no quiere dijeron que querían quedarse con esta y por lo tanto quieren la misma eres duro de entender lo que se hizo ahora es ratificar esta esta yo te voy a decir una cosa yo por mí yo siempre he dicho un país civilizado no cambia la constitución a mí me encantan los ingleses que la tienen desde 215 aunque no sea una constitución y los americanos yo creo que ya quedado claro es totalmente mi dificultad para entender actualmente y por qué motivo ellos nos trataron a todos nosotros como invertidos en esta vuelta porque no entendimos actualmente lo que ellos nos quisieron vender el problema de querer vender una cosa por otra y el llegar y convertir estos procesos constitucionales en un anticipo presidencial es el problema que vamos a tener ahora porque justamente las preocupaciones que tienen nuestros queridos amigos al frente es quiénes van a hacer el tema presidencial y eso es lo que les molesta yo lo único que quiero llegar y decir que un chile que termina como de alguna manera está ocurriendo en esta universidad actualmente es lo mismo que pasó con jadu y labín si ustedes se recuerdan eventualmente lo que íbamos a tener eventualmente hace dos años atrás era una disputa clarísima que estaba definida por jadu y labín y no se dio así ninguno de los candidatos efectivamente llegó a la papeleta o sea a la definición final y la verdad de las cosas que en términos prácticos el país que hizo otra cosa entonces yo quisiera llegar y advertir aquí de que la forma de poner un pie forzado sobre el país no solamente por la constitución sino la manera como han querido llegar y justamente marcar esta discusión con el objeto de llegar hiper fijarnos yo no creo que tú puedes seguir gobernando chile desde minoría no creo que ustedes son cosquilla para el gobierno no creo que un gobierno de derecha o alcaldes de derecha te van a resolver la corrupción de izquierda yo creo que simplemente sin ir en el día de la marmota por así decirlo y que hacemos y eso es lo que pasa en el fondo la forma y la lógica de ustedes no ayuda no no y ustedes no tienen el arbitraje suficiente para formar esas mayorías y abrirse tal vez a otro tipo de entendimiento que alguna manera permitan de alguna manera romper ese empate pero no lo quieren hacer porque ustedes quieren vivir de la lucha contra sus adversarios son maniqueros para mí lo que estamos viendo pero espete ayúdame carlo alberto porque abajo tengo el gc dice es bachelet la gran ganadora para mí para mí esta es la mayor derrota de la izquierda en chile resulta que no sé que el tanto piñera porque por lo menos en otro sector nadie habla de piñera pero en el sector de ellos se hagan de la chile porque porque ya no tienen candidatos no tienen cartas presidenciales porque producto del octubrismo y este gobierno ya nadie quiere ni ver a la izquierda y la única alternativa que tienen es levantar a michelle bachelet para que pueda en cierta forma llegar a arriba y a la presidencia derrotado completamente la izquierda y el octubrismo al locado de dar paulino niña y salieron diciendo que era mentira es un tremendo liderazgo sin lugar a dudas un capital de liderazgo para todos nosotros y eso es evidente lo que le preguntaron a paulina si es que fuera una bueno no hay ningún problema como hay ningún problema no hay ningún problema legal no hay ningún problema político lo que sí es que es que ella nunca ha dicho que tiene ganas de ser candidata pero por favor patricio si yo creo que la misma presidenta lo descartó al minuto de asistir a su local de votación yo sé que algunos se ponen nerviosos cuando ella aparece pero yo creo que también algo importante fue respecto de cómo cierto sector sobre todo un voto femenino vio en peligro ciertos derechos que tenían con esa propuesta y yo creo que la presidenta bachelet mis dios no se movilizó me se movilizó mira es que sabes que yo creo que vamos a retroceder si no seguimos tonteando tratando de mentirosos no hay forma de construir mayoría ni para la derecha ni para la izquierda si es que no se empieza a generar una nueva forma de convivencia no es una forma de entendimiento y tonteando no tratándonos de mentirosos no vamos a avanzar hacia ningún lugar yo realmente venía contento y por eso te decía que venía contento después del domingo pero creo que esta forma de tratarnos una involución es una involución y sin mayoría que es eso que es sin filtro si esto es un espacio de discusión política porque si están mintiendo yo te lo puedo decir porque esta constitución resulta que no reducir a los derechos de mujeres sino que la aumentaban la presidenta bachelet no mintió la presidenta bachelet no mintió nadie la manipuló ella ella tiene ella tiene su su motivación personal de dar su opinión si alguien le incomoda o la trata de mentirosa o de tonta bueno eso habla más mal de la persona yo creo que la presidenta legítimamente se movilizó y eso es lo que está defendiendo los seis temas que bachelet tocó no me hagan a mí defender a bachelet pero si es que tú me haces defenderla la voy a defender en este punto los seis temas que tocó en ese spot eventualmente tenían salvo dos de ellos que tú podías discutir los son discutibles se discutieron y tiene razón el tema la objeción de conciencia su impacto eventualmente en el tema del aborto su impacto en la libertad de enseñanza el tema perdón que lo diga con toda sensación fue discutido ha hecho la convención constituyente fue discutir perdón fue discutido por grupos que efectivamente discutieron sus alcances ahora más allá del tema tú tuviste el tema efectivamente de las brechas salariales el tema eventualmente con respecto a ya ya efectivamente en el listado mental que te puedo llegar y justamente olvidé cada uno pero los seis temas que tocó fueron discutidos y generaban controversia y iban a generar si se hubiera aprobado el texto una disputa judicial y esa disputa judicial ustedes nunca fueron capaces de llegar y entender de que en el fondo fue una de las razones por las cuales ustedes perdieron esta era una constitución muy litigiosa y generaba controversia a largo plazo y llevaba al arbitraje de lo política hacia los tribunales ustedes no quieren llegar y conceder que efectivamente ese texto en el general ustedes ni siquiera ustedes tenían diferencias de opinión ahora más allá de eso a mí lo que no lo que es peña dijo que no se podía peligro el abogado y nos dice que los veterinarios y nos dice que los veterinarios y los ingenieros comerciales no tengo formación jurídica no ningunés a la gente dos cosas primero yo acuerdo con patricio que se requiere una restauración épica de la política y se supone otros códigos de convivencia y ahí yo quiero hacerte una pregunta patricio que la respondas con sinceridad qué opinas tú del comportamiento del presidente de la república que es la cabeza de tu coalición en relación a este tema a la convivencia a como él se refiere a los demás a como él trata a las periodistas a los periodistas a como él se comportaba como diputado qué opinas tú de eso me gustaría conocer su opinión y respecto de michelle bachelet yo quiero decirte tomás que en general a mí me gusta tu análisis tendo estar de acuerdo contigo pero en este episodio en particular el propio comando del en contra reconoció un error en el famoso spot de la presidenta bachelet porque no querían admitir que en realidad se les pasó un poquito la mano e hicieron declaraciones que iban más allá de la verdad y perdóname pero la campaña del en contra estuvo bastante plagada de falsedades abiertas como decir que se acaba la indemnización por años de servicio etcétera entonces yo para cerrar el proceso para cerrar que perdieron porque se les mintió a mí a mí jamás me va a escuchar eso porque yo siempre me voy a basar el texto pero para cerrar esto yo vuelvo a lo a lo de patricio yo creo que tenemos que restaurar la ética en la política y eso significa tres cosas básicamente decir la verdad pero es imposible hacer las cosas por interés general por sobre el interés legítimo individual y tercero mejorar el trato entonces qué opinas tú de lo del comportamiento del presidente de la república a ver patricio yo mira de lo que veo en el presidente de la república yo por lo menos lo pude conocer cuando era parlamentario y veo un cambio y veo un cambio en él algunos lo llaman de manera peyorativa voltereta pero yo creo que el presidente de la república hoy día sí está llamando un nuevo pacto de convivencia esa ha sido la forma en la que desde la moneda ha tratado de conversar con la oposición con las mismas dos coaliciones que tiene adentro yo creo que el presidente boric no es el diputado boric es el presidente boric y es otra persona y yo creo que yo creo y yo creo que pero me pediste mi opinión yo te la estoy entregando pero que yo lo que veo yo lo que veo es que es un presidente que está tratando de buscar un nuevo pacto yo de hecho he visto en él he visto en él una humildad después del domingo yo a muchos dijeron que iba a estar descortando campaña no veo no no vi eso pero yo no los vi y veo todo lo contrario veo un presidente que está tratando de trazar al país hacia el futuro y no y no sigue empantanándose en discusiones del pasado bachelet miente no miente qué importa qué importa si decimos el punto le analizamos tomás y yo hasta en eso no son seis son siete puntos pero ya lo analizamos uno por uno y no fue mal y ya instalamos la cuña de que bachelet mentía y la gente dijo independiente de todo eso votamos en contra listo se acabó y da lo mismo y nacho te la cedo completa si tú tenés que avanzar la discusión porque te puedes quedar en la discusión de twitter del análisis con el cafecito entre tres personas debatiendo con tres bots o podéis ver lo que está realmente pasando en el interior de la coalición de gobierno que es lo que a mí me interesa si ustedes están reviviendo a bachelet es porque socialismo democrático ya sucumbió políticamente a los liderazgos políticos esto es correlación de fuerza esto es marxismo leninismo esto es para que lo entendemos desde la doctrina desde la ideología política de los sectores de izquierda y cuando tú lo que haces es plantearte una estrategia política que es ganar la derecha próximos dos años tu táctica tiene que estar encabezada o encaminada a que tus liderazgos se vayan posicionando sabiendo que pueden matar caballos en el intertanto ustedes mataron a bachelet y la mataron dos veces a bachelet porque le hicieron daño y mira lo que estoy diciendo el consejo que yo te estoy dando es cuídala cuídala quiere la dale cariño porque la mataste con el plebiscito de la prueba y le hiciste hacer vocera y perdió después le hiciste hacer el ridículo con el vídeo porque ese vídeo tenía que estar en la franja y ustedes la bajaron y ustedes mismos le hicieron daño a la presidenta si tú piensas que bachelet va a ser el candidato que va a levantar socialismo democrático es porque no estás entendiendo la articulación de correlación de fuerza al interior del frente amplio del partido comunista y como estos estos están ganando pero esto sería así para que se entienda bien clarito dónde está el poder del gobierno el poder político del gobierno hoy día está en el frente amplio del partido comunista donde no entra socialismo democrático ni a patadas donde no tienen ni un segundo piso muchos funcionarios en el segundo piso toda esta discusión que estamos viendo hoy en día de salvemos no a monte acusémoslo constitucionalmente al frente amplio lo tiene mirando para arriba tomando tecito porque a ellos lo que les importa es que no les metan gente en el segundo piso la moneda porque es ahí donde se toman las decisiones políticas de verdad y es ahí donde se está cuadrando la candidatura política de quizás camila vallejo de quizás carlos nato va a ver pero no muchachos la de bachelet por favor entiendanlo esta discusión no es importante por bachelet esta discusión es importante a quién le quieres hablar si tú la planteaste a quién le quieres hablar y a quién le quieres hablar cuando tú quieres llegar y hablarle a cinco comunes de santiago hombres mayores de 60 años que quieren llegar y justamente dividirse en función de pasiones de los últimos cuatro o cinco años es distinto así que tú quieres hablarle a mujeres menores de 35 años que están en sectores populares y estudian todo el país y lo que pasó en términos prácticos desde que no se le ustedes no le hablaron a esa gente se definió finalmente se definió finalmente mujeres menores de 35 años de sectores populares y lo que tú tuviste en términos prácticos esas personas no sintieron que la propuesta los ayudaba la sintieron una amenaza la sintieron que no estaba dirigido a ellos si yo lo único voy a decir efectivamente que ustedes tienen una especie de lógica tan racional que creen que efectivamente la disputa entre sectores y la racionalidad política entre liderazgos va a llegar y como para eventualmente la las ansiedades que existen respecto al ciclo y no las hay ciertamente que el grueso del país tiene como dijo una de las láminas que tú tienes acá actualmente de que el país tenía una mala visión eventualmente lo que el gobierno y lo que es lo que está ocurriendo hoy día la tienen pero ustedes no son la solución y ese es el problema entonces a lo que pasa mientras ustedes sigan igual mientras perdón déjame terminar mientras ellos sigan así en el fondo va a pasar lo que pasó el 2021 no hay body sin cast y ellos van a seguir desequilibrando a favor de sus adversarios y van a impedirle al país y la historia actualmente poder llegar y pasar una nueva etapa ese es el problema la presidenta de chile no necesita que nadie la defienda no necesita que nadie le diga lo que haga ella ha dicho la presidenta de nuestro partido que no hay ningún impudimiento ella ha dicho que no que no quiere ser candidata mira vuelvo a la a lo siguiente si que usted se fija al mismo tiempo hace un tiempo atrás por decirlo de una forma habían dos candidatos que no llegaron a la papeleta entonces dos años en política es mucho es mucho y va a dar muchas vueltas esto así que tranquilidad pelota al piso aquí hay temas que son mucho más urgentes que son las demandas ciudadanas que son todo todo aquello que hay que hacerse cargo ahora y por eso el presidente de la república dicho bueno armemos armemos un acuerdo a mí no me parece bien por ejemplo el tema de lo que de lo que se ha señalado con respecto a los medios de comunicación pero también veamos la otra la otra cara de la medalla o sea hoy día nadie habla de hermosilla hoy día nadie habla de los 240 mil millones de pesos de un fraude que es ya casi asociación ilícita claro alguien que gobierna dice pero pero por favor alguien diga eso entonces y en el caso de democracia viva hay personas detenidas en fin a lo que voy yo es que al menos se mueve se ve una una mirada objetiva y eso es lo que de repente creo yo nunca lo he conversado con el presidente de la república ni nada ni me ha preguntado nada pero bueno lo que quiero decir al menos una angustia cuando lo único que sale lo único que sale es error traer error y hay una mirada absolutamente de un solo sector emanada en los medios de prensa a ver pasita tengo que sonar a mis auspiciadores es un g que me va a poner atrás en el world dos cositas a ver qué va a poner número 15 a ver tanito pinche lo que pasó el día de hoy a ver fiscal reafirma que hubo fraude en la campaña de carina oliva y ex candidata niega acusaciones está con arraigo nocturno arresto domiciliario nocturno ya que mantiene está cambiando la foto ya otra más a ver ponga otra más por favor número 13 caso convenios contraloría determinó que contreras contrató a trabajador fantasma para el minbu de antofagasta y tiene otra más 17 a ver uno más pancho undurraga francisco undurraga dice que hasta el momento no están los votos para la acusación constitucional contra montes saludamos a nuestro oficial y nos metemos a la vuelta con la acusación constitucional entra latan win punto online y participa del espectacular torneo de fin de año navidad millonaria una test increíble promoción que la también tiene para ti donde tendrás miles de oportunidades de ganar cada giro es una oportunidad para ganar a lo grande hay 60 millones de pesos a repartir que esperas para jugar y triunfar promoción vigente hasta el 3 de enero del 2024 latan win sabes apuestas y ganas necesitas importar o exportar productos de cualquier parte del mundo y sin moverte tu escritorio lía global es tu solución desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento donero logística y transporte distribución y seguros de carga lía global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl olvídate para siempre de llevar el auto al mecánico agenda en auto expertos y ellos se encargarán de solucionar todos tus problemas ocupa tu tiempo en lo que más te gusta agenda online la mantención de tu auto revisión técnica la domicilio y muchos otros servicios más durante todo diciembre tendrás un 20% de descuento en todos los servicios usando el descuento sin filtro 20% todo diciembre usando el código de descuento sin filtro www.autoexpertos.cl compreoro.com presenta un nuevo producto llamado mi primera inversión son unas moneditas de oro hechas en canadá que tienen capacidad de ser moneda de curso legal un gramo de oro de 24 kilates a 89 mil pesos un gran regalo navidad algo novedoso y una gran inversión porque el oro nunca va a perder su valor el oro siempre vale cada día más compreoro.com mi primera inversión un clásico de la casa sabías que hoy la gestión de personas es digital optimiza tus procesos de recursos humanos con people work toda la información de tus colaboradores en un solo lugar registro de asistencia solicitudes firma electrónica y mucho más ahorra tiempo y dinero con people work unete a la transformación digital y gestiona todos los documentos de tus colaboradores en una única plataforma con people work póngame la música por favor el secreto de los que sonríen por las mañanas no es ese desayuno milagroso que vieron en tiktok todo lo que necesitas es comenzar el día con un sabor que te haga sonreír con las nuevas cápsulas talking blues prepara en simples pasos tu taza perfecta con dulces sabores cappuccino classic cappuccino vainilla y chai latte nuevas cápsulas marley coffee talking blues el secreto de la mañana feliz es compatible con todas las máquinas dolce gusto encuéntralo en supermercados y puntos marley coffee más información marley coffee punto cl póngame las declaraciones del presidente de la república por favor la tiene ahí está chaquetín bajando escalera cancheras o no ahí está presidente blindamontes y acrispi traza remetida opositora por casos convenios y presiones por cambio de gabinete y póngame para refrescarle la memoria y voy a ir con joani josé antonio cast apareció cast dice que da lo mismo si se aprueba la acusación constitucional contra montes alguien duda de que el ministro va a tener que se va a tener que ir igual cómo va a dar lo mismo gonzalo cómo va a dar lo mismo a ver y giovanni están los a ver pero en la primera pregunta en simple usted maneja y el congreso huele los votos la primera pregunta giovanni quiero que me responda lado están los votos o no están los votos tres cositas en cinco segundos primero no están los votos como dice como dice francés no están en la cámara de diputados entonces no pasa momento hace dos semanas si estaban los votos revisen las declaraciones de diputados demócratas cristianos y ex demócratas cristianos y qué pasó algo pasó el domingo que hizo que que hizo que se como que se arrepintieran estas lecturas que hacen de los del el resultado del previsito es bien es bien particular yo comparto la opinión de josé antonio cast y te agrego otro elemento yo creo que los parlamentarios que voten en contra de esa acusación constitucional van a tener que enfrentar la crítica de la opinión pública por respaldar un acto de corrupción y eso va a ser tarea de la oposición enrostrarle a los parlamentarios de gobierno su tapadura de la corrupción y una dos cositas más muy breve usted huele quienes quienes pueden no dar el voto para la acusación de la derecha nadie de la derecha toda la derecha yo te digo que hoy día eran casos distintos yo espero que toda la derecha y la centro derecha voten a favor de la acusación constitucional o sea en la de z está ahí en la de c los ex pdg etc hay todo un mundo ahí pero déjame dos cositas más me llama mucha atención fíjate la la tenía el presidente el cambio de luz de cariño oliva y los panelistas del frente todos con corbata y cuello no perdóneme giovanni no no por eso no perdóneme pero a qué voy con esto me encanta esa capacidad de mutación que tienen a hace un par de años todo el mundo era sin sin corbata con polé pero esa foto es perdón esta parte de archivo no me refiero habría que chequear la foto habría que chequear y yo no puedo dejar de mandar salud a claudia cooper gran amiga tiene claro que la audia cooper si tiene tiene que regresión su madre no rojo metropolitana ya un matrimonio de la región de higgins de san vicente de tahuatahua a macarena y a richard un gran cariño un gran saludo para ello yo estaba haciendo volanteo en iquique lo veo un sin filtro y yo dije una persona que iba caminando lo veo un sin filtro y voto a favor era minoría están los votos donde se cae la constitución nueve votos se supone que nueve son los votos que faltarían hay cinco votos de la bancada de democracia cristiana y cuatro de los ex demócrata cristiano entre demócrata y amarillo entonces la verdad es que pancho lo decía también para qué le ingresamos si saben que no tienen los votos y ahí yo creo que lo lo importante de esta parte de la conversación no es si están o no están los votos en la declaración de josé antonio cast cómo va a dar lo mismo si ingresan o no una acusación constitucional contra seguramente hoy día el hombre más fuerte de gabriel boric en la moneda nos da lo mismo en primer lugar la mala utilización de nuestra institución la derecha que es defensora no cierto del estado de derecho de las instituciones de las formalidades de las corbatas no cierto giovanni ocupan una acusación constitucional con motivación política absolutamente sin tener la capacidad de llegar al fondo del asunto sin llegar sin tener la capacidad asegurada de llegar a puerto con esta acusación constitucional entonces lo que dice josé antonio cast la verdad que es una locura pero si su propio partido le puso la amenaza al presidente que si no lo sacaban no le metía acusación pero no puede decir cast que da lo mismo el resultado de una acusación constitucional porque estamos hablando del abuso y el mal uso de una herramienta de nuestra institucionalidad política que ya ha sido puesta en tela de juicio más de una vez el ministro montes debió salir yo estoy de acuerdo con eso el ministro montes debió salir hace mucho rato y ahí hago dos análisis por una parte la valentía de su propia fila el partido socialista arturo cuadrado desde el primer minuto en la defensa al ministro montes me parece bien habla muy bien del partido por otra parte creo que el presidente tiene que tomar o ya ha tomado una decisión que no es menor cuando este tipo de situaciones ocurren o los presidentes cuelgan en la plaza pública a su ministro y lo echan el primer día dando una señal de poder y de orden o lo defienden hasta la última circunstancia me da la sensación que el presidente Gabriel Boric tomó la decisión de defender de manera irrestricta al igual que el partido socialista al ministro montes y no sé si necesariamente tiene que salir pero esto va a ser un desangramiento esto va a seguir igual la investigación sigue va a pasar exactamente lo mismo pasó con jackson en donde sí efectivamente puede que se haya caído la acusión constitucional pero al final tuvo que salir igual porque se fue desangrando, desangrando, desangrando si el gobierno quiere continuar con este desangramiento agoteo que lo continúe está bien si la verdad es que a nosotros nos favorece porque la verdad es que todo lo que hemos visto es grosero, es asqueroso la forma en que se han robado 35 mil millones de pesos y le pasaron por debajo al ministro no se dio cuenta ahora sabemos que abarentemente si sabía desde antes resulta que no puede ser, la izquierda no puede tener tampoco autocrítica de no decir que esto no es correcto aquella persona que le pasaron esa cantidad de plata por debajo debiera de renunciar solo y resulta que lo que hemos visto en esta generación que hoy en día nos gobierna es que no hay autocrítica y nadie paga los costos porque resulta que el dinero que se robaron era de la gente más vulnerable en Chile si estamos esperando autocrítica por parte de los sectores del Frente Amplio del gobierno quedémonos sentados acá hasta fin de año de verdad porque cuando sale Giorgio Jackson porque Ignacio lo dice bastante bien se presentó la acusación porque estaban los votos estaban cuadrados los votos y los votos estaban básicamente porque desde la democracia cristiana para otro lado pusieron los votos y avizaron que estaban los votos entonces que hace Giorgio Jackson da un paso al costado porque sabe que no puede quedar inhabilitado durante 5 años para ejercer cargos públicos muerte cívica por político ¿cierto? acá están los votos yo creo que no pero hace dos días atrás decían que estaban sí, hace dos días estaban ¿qué pasó el domingo? ¿pero qué pasó? perdimos pues amigo perdimos entonces las consecuencias políticas de perder un plebiscito son estas tú le das más atribución al gobierno y lo empoderas ¿cuántos votos? pero ahí tienen que haber pirquineado votos pues pancho lo ofrecieron sin duda y lo hacen a ver amigo cuando le metimos la primera acusación constitucional ahí que a Siche se pirquinearon votos claro que sí cuando le metiste la acusación a Marcela Río se pirquinearon votos claro que sí a Giorgio Jackson siempre se pirquinean votos y ahí cuando tú decís ¿por qué la derecha no votó conjuntamente todos a favor? y ahí tú empezás a sacar conclusiones hay algunos que votan constantemente en contra de las acusaciones constitucionales si el tema de fondo acá es que tú para poder acusar al ministro Montes en un juicio político por no haber aplicado la constitución no haberla dejado sin efecto o las leyes requiere 78 votos 78 ¿por qué? porque es la mayoría simple van a ir todos los perdón van a ir todos los compadres a votar entonces de los 154 que tenemos porque teníamos una desaforada tenés que hacer la mitad a 77 mayoría simple 78 ¿cuántos tiene Chile Vamos? 61 Chile Vamos tiene hoy día 22 más 23 más 4 o sea tú estás diciendo 49 Chile Vamos te faltan hartos hartos y tenés que llegar a 78 no no tenés mira lo que tenés que hacer políticamente sumar al republicano sumar sus 13 sumar los 4 de los demócratas sumar al PDG con sus 3 al Partido Social Cristiano con 3 sumar a esta asociación de independientes que hay que una mini bancada de 3 sumar al amarillo que es Jovanet que está más los dos independientes que están sin pacto y recién ahí rajuñáis los 78 no tiene si lográis pirtinear como decís tú voto en la ADC bueno en la ADC ¿cuánto te puede poner? te puede poner 5 el Partido Humanista no te va a poner ni uno es uno pero no te lo va a poner no te lo va a poner el Partido Ecologista Verde es uno no te lo va a poner y Pamela Giles no está Pablo Malte acá así que no lo podríamos hacer no están los votos a ver toma Jocelyn Hall ¿sabes lo que pasó para el 4 de septiembre del año pasado? inmediatamente después del 4 de septiembre del año pasado Javier Macaya fue corriendo a la moneda para llegar y ofrecer dos cosas pedir cambio a ministro y al mismo tiempo un nuevo y ofrecer un nuevo proceso constituyente hoy día es una cosa rarísima actualmente acaba de llegar y justamente generar un triunfo actualmente en contra y tú tienes a Javier Macaya que ha tenido derrotas desde diciembre del 2020 que asumen la UDI hasta el día de hoy que son invariables que te la puedo dar la lista completa y resulta que efectivamente no puede pedir ni cambio de ministro ni ofrece su renuncia actualmente ni puede llegar y definir un nuevo proceso o sea la verdad las cosas que por lo menos entendamos una cosa cuando yo decía hace un rato que ustedes no le hacen cosquilla al gobierno ustedes ayudan a que Montes se quede ustedes son los actores que en este momento hacen que finalmente lo que ustedes ven débiles terminen fuerte y ustedes no son capaces en esta vuelta de entender de que las cosas que hacen producen el efecto contrario de lo que quieren producir a menos que ustedes quieran reforzar ese mismo gobierno en el fondo que esto es una pelea aparente es una pelea donde estamos peleando pero en el fondo estamos jugando el mismo juego por así decirlo que hay alguien que le conviene que de alguna manera este gobierno no cambie su ministro que hay alguien que le conviene eventualmente de que Chris pique en segundo piso que hay alguien que le convenga eventualmente de que este gobierno se encierre eventualmente en la forma como se va a encerrar ese juego es el que de alguna manera al país le molesta por así decirlo a mi lo que a mi lo que no logro entender esto me pasaba con el proceso anterior con la paulina y ese es el problema que nos ofrecen no a ver Mervi no 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 te voy a decir Humbertito simplemente creo que no necesitas decirlo yo la verdad es que analizando la política lo que viene no creo que no creo que ningún ninguno de los que quieren y ambicionan el poder esos que están ahí en la pasarela buscando puntos mira lo que voy a decir va a ser yo si creo que como en buena latinoamérica va a parecer un alguien distinto estoy super confiada y que ojalá traiga aire fresco porque la ciudadanía está cansada precisamente de eso que tú estás mencionando está cansada de todos los políticos las tienen hasta las masas y por lo mismo mira lo que nosotros digamos aquí da lo mismo yo no tengo ni partido político yo por supuesto tengo convicciones no tengo partido político yo no voy a pertenecer jamás a un partido político porque creo tanto en la libertad que aparte de tener un matrimonio que ya eso puse mi libertad sobre la mesa no tengo empleador porque no soporto que me anduquen y no tengo partido político exactamente por lo mismo así que eso es solo una opinión así que lo que nosotros aquí digamos si eso genera algo en el mundo político más bien en los que votan es importante yo lo que quiero es que la gente si yo estoy aquí es para plantear ideas ideas de visión de mundo para defender la idea de la verdad al bien y la belleza que creo que está absolutamente de capa caída y si creo que va a llegar alguien distinto y ojalá tenga humildad porque si alguien con humildad llega a este país hay alguna opción mira si le ponemos motosierra o no podemos buscar otra cosa pero pero yo no sé todavía el nombre pero no va a ser ninguno lo digo el día tú te estabas aventurando que va a llegar uno nuevo por supuesto por supuesto están demasiado llenos de polillas todos los que están ahí eso de los nuevos Gonzalo siempre es relativo porque nuevo mi ley no es nuevo ojo no no es nuevo mi ley no no existía sí 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 pero existía pero pero para que hagamos a ver para que seamos estrictos no es que alguien sale debajo de la arena y aparece iluminado un día para otro no no estoy de acuerdo estoy de acuerdo no 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 quiero ser estricto en el definir lo que es nuevo porque hay otros que también nos dijeron que eran nuevos y no eran tan nuevos tampoco no por supuesto pero yo estoy de acuerdo y creo que es una es una es un desafío para el país evitar que eso nuevo que legítimamente puede aparecer sea nuevo y mejor ojo porque también me puede ocurrir que sea nuevo y malo o sea en el escenario en el en este juego no es cierto de hacer ficción de pensar el chile del mañana los próximos dos años ojo que es un periodo muy corto ya yo yo no hay dudo si estamos en un escenario similar al de Argentina ya creo que es un periodo muy estrecho para que pueda fortalecerse una imagen hay uno hay uno que lo están levantando yo lo vi en twitter ahí como que lo están comentando Pancho Vidal Pancho Vidal apareció así como apareció tipo rockstar cierto lo llevan en anda metió declaraciones fue vocero del 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 en contra y hizo una última voz sería antes del plebiscito ah no lo hizo antes de asumir como presidente director de TVN que fue sobre los seis puntos hacia dónde deben ir los seis puntos de pensionar póngala entonces ya muy simple la reforma termina con seis puntos para la capitalización individual y el compromiso de aumentar la PGRU de doscientos seis a dos cincuenta y se acabó y avanzamos avanzamos odio y dale ahora que la general que era gran ministra ahora empezó con otra fórmula con un impuesto encubierto entre medio o sea tres dos uno uno dos tres voy a votar esto a water espérate la 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 última vocería de Pancho era el seis puntos de capitación individual y se acabó esto eso es lo que hemos estado todo este tiempo en la discusión en donde la derecha dice que vaya el seis por ciento no solo la derecha la gran mayoría de los chilenos pide ese seis por ciento a capitalización individual y fortalezcamos con impuestos generales la PGRU eso es lo más lógico porque resulta que si empezamos a sacar del seis por ciento al final le estás quitando a las personas que trabajan o sea a las personas que están formalmente trabajando y no y beneficiando Carlos Alberto solo solo para contextualizar a la gente dame un segundito Giovanni voy contigo esto tiene que ver con el empoderamiento del gobierno tal como le decía Pancho Rego nos equivocamos a hacer un plebiscito al gobierno con el plebiscito salía y ahí entra la ministra Jara ¿no? dice pensiones gobierno afirma que no se moverá no se va a mover de su propuesta uno dos tres o tres dos uno dígalo como quiera es por eso que el vocero de gobierno resulta que está o sea Vidal que de hecho lo que han de poner en este BN resulta que está contrariando a su propio gobierno lo cual es bastante... esto es más divertido o sea acá lo que tú estás viendo quizás en una tesis que aventuramos es un proceso de restauración de la concertación y venir a pasarle las boletas al Frente Amplio porque esta postura de los seis puntos adicionales para un sistema de reparto viene del ADN del Frente Amplio y del Partido Comunista ellos siempre han querido un sistema estatal donde las cotizaciones no sean de propiedad de los trabajadores sino que sean impuestos al trabajo y cuando hay un impuesto al trabajo el impuesto no va a la cuesta individual sino que va al diario fiscal no hay retiro porque no hay propiedad privada no hay herencia no hay libertad de elección y acá lo que está diciendo Francisco Vidal a él no quiero decir cabros chicos porque me rata mucho por decirle cabros chicos los del Frente Amplio entonces no les voy a decir cabros chicos los moñitos peludos los viejos peludos del Frente Amplio se están desayunando y peludo y pelado se están desayunando con que llegaron los viejos estandarte y Francisco Vidal vaya que es un viejo estandarte de tomo y lomo ojo hoy podría asomarse como candidato se podría asomarse te está poniendo la pata encima Gonzalo esto es grande primero Pancho Vidal como candidato presidencial tendría que llegar al apodo Pancho malo malo este doblemente malo segundo no deja de ser curioso que después de esta declaración lo manden al director de TVN a lo mejor lo mandaron para callarlo para hacerlo callar y tercero en la cosa seria y de fondo a mi me parece gravísimo que por primera vez el gobierno plantee abiertamente sacarle plata a los trabajadores para un fin que que deberían cubrir con impuestos que no tiene nada que ver con supervisión personal porque no es ni siquiera solidaridad entonces yo creo que el debate de fondo que se va a dar acá es que quiere hacer el gobierno con la plata de los trabajadores quiere hacer quiere hacer cosas que le corresponden hacer al estado a través de impuestos a ver Tomás este gobierno flota este gobierno flota flota y además está acostumbrado ya a gobernar con un gobierno de minoría y no tener aprobación de sus leyes no vas a tener efectivamente una reforma tributaria ya no tuviste un proyecto constitucional al mismo tiempo van a dejar quebrar las ISAPRE entendamos ese punto y va a significar y además la propuesta de la ley corta que estaban proponiendo suponía eventualmente llegar y financiar FONASA con seguros complementarios eso era robarse la plata por así decirlo y el mayor nivel de recurso Televisión Nacional se va a quebrar ya se le pasó hace un par de años atrás eventualmente 80 millones de dólares y no es un canal que de alguna manera efectivamente está bollante por así decirlo que le está yendo bien o sea tú vas a tener un gobierno que en realidad no tiene ninguna pretensión de llegar y gobernar distinto a como estamos gobernando por así decirlo siendo gobernado y ese efecto práctico entonces es medio perverso porque hasta ahora ellos se acudan en esta lucha política oposición gobierno y de alguna manera dicen no nos moverán porque eso es lo que está diciendo la ministra de trabajo no nos moverán y la pelea es adentro de su gobierno no con sus adversarios no hay incentivo para que el gobierno cambie ministro cambie su política cambie su enfoque económico o haga efectivamente su ilusión a los problemas que tiene bueno ese es el problema ¿acturo? yo quiero volver al tema de Montes porque creo que la acusación constitucional es un error completo porque si los votos ya no están no pero aparte de eso desde el punto de vista político el fortalecimiento finalmente todo lo contrario de lo que se quiere hacer o sea todo al revés todo al revés entonces ¿por qué? porque no se pone la pelota al piso porque no se entiende que es lo que ocurrió el domingo y porque finalmente se precipitan las acciones de manera errada o sea es tan errado que hoy día Kass dice no si no no importa ¿cómo no va a importar? si tú presentaste una acción el día lunes y no tienes para sustentarlo ¿están en shock? dice usted yo no sé si están en shock o están haciendo una mala lectura y por otro lado nosotros tenemos la certeza de que el ministro Montes goza de toda probabilidad y va a demostrar en la acusación constitucional entonces una cosa no es la prioridad una cosa es ¿quién es el responsable de que te están afanando completo el ministerio? va a aprovechar de buena forma el ministro de demostrar porque va a ser acusado constitucionalmente de hecho ya tiene ya tiene abogados inclusive entonces entonces en ese ámbito de cosas yo lo que creo es que como estábamos discutiendo ese tema al comienzo o durante todo el programa yo creo que es un error más un error más que finalmente no se deja ver el bosque no se deja ver con un poco más de mirada de lo que de lo que está ocurriendo en Chile tengo que saludar a mis auspiciadores Eugy quiere poner algo en el wall con lo que vamos a volver o seguimos con o nos metemos con el desayuno de Karina Oliva o empoderamiento de gobierno ya usted lo decide un cliente no te pagó ya no te contesta en el teléfono es momento de recuperar tu dinero con la ayuda de cobranzaonline.com ingresa a cobranzaonline.com sube tus facturas vencidas y ellos se encargarán de recuperar tu dinero ingresa ya y regístrate gratis en cobranzaonline.com ahí está prepara tu casa y oficina para este verano con las láminas de control solar Euroglass nosotros las pusimos acá olvídense como funcionan son muy efectivas y muy claras y evitan el ingreso excesivo de energía solar y así pasar un verano agradable los films de control solar rechazan el 100% los rayos UV y hasta un 82% del total de energía solar que entra por tus ventanas cotiza ahora en sf arroa euroglass punto cl desde 34.900 pesos más IVA el metro cuadrado instalado en Santiago y con 10 años de garantía también hay despacho a domicilio de instalaciones Euroglass es la solución Melwich entregando calidad y confianza en el mundo automotriz desde el año 2005 te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos cero kilómetros semi nuevo servicio técnico accesorios y mucho más conoce las opciones de financiamiento que tenemos para ti en Melwich.cl Melwich líderes en confianza automotriz tienes millas aéreas acumuladas si no tienes intención de usarlas en KMmillas te las van a comprar mejor precio de mercado no esperes más entra hoy a KMmillas.cl y véndelas antes que la compañía aérea las elimine atención KMmillas subió el precio para que aún ganes más vendiendo tus millas siga KMmillas en todas sus redes sociales cansado de la cobranza manual con DOOMIN la gestión de tus cuentas por cobrar es fácil y automática conecta con tu banco envía recordatorios de pago y recibe pagos en línea acelera tus cobranzas y enfócate en tu negocio únete a las más de mil empresas que utilizan DOOMIN todos los días visita DOOMIN.com pide tu demo el trick productos eléctricos electromovilidad y sustentabilidad con energías renovables nos recuerdan que crecer como país y a conciencia no es una tarea fácil y transitar hacia un estilo de vida verde requiere adoptar hábitos y realizar acciones que nos permitan conservar los recursos naturales restaurar el medio ambiente juntos alcanzaremos un futuro sostenible el trick enciende tus proyectos con nosotros si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora Factotal pioneros en Factory Inilisim en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile presente en 4 países Factotal.com pincha en contáctonos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios a ver dos cositas Eugen que tiene número 5 gobierno ha pagado 5.698.168 5.698.168 ha pensionado del 18 de octubre prófugo de la justicia por estaja está mal el titular porque no es el gobierno es el estado está mal el titular me dice el estado como que es el gobierno como que el gobierno a ver los platos de quien son los platos de quien son son mías peor yo pienso del gobierno no se dan cuenta les estoy poniendo pisos y se tiran la atención a ver está un poco están un poco salto hay un poco nerviosismo a ver el desayuno de Karina Oliva no existe ahí está desayuno de Karina Oliva formalizan a Karina Oliva y 11 excomunes por eventual fraude quedó con arresto domiciliario nocturno esto fue tras dos años de investigación Salo, también recordar y salió también en los diarios que Luis Castillo el indultado por el presidente Gabriel Boric secuestrador y que una niña menor de edad también recibe pensión gracias a producto de este gobierno Gabriel Boric aparte recibe pensión aparte de recibir pensión de 500 mil pesos tenemos que mantenernos en la cárcel que no es asilo de Castillo no es asilo de Castillo muchachos acá tercerizaron el estado a mi me lo que sorprende de este gobierno es que no hay mucha fecha por ocupar cargos políticos en el gobierno los dos años y desde el comienzo me llamó la atención no había ninguna presión, las típicas peleas que existían en la concertación por quien nombraban en tal cargo y que todo el mundo se la ventilaba en los diarios aquí nadie, todo el mundo estaba piola y era porque todo el mundo quería estar en una fundación nadie quería estar en el estado nadie quería ocupar cargos públicos todo el mundo quería tener una fundación y lo que pasa es que el problema que tiene toda esta investigación lo de Monte y todo lo demás es que demuestra que el gobierno no tiene ninguna intención de ordenar eso, limpiarlo y deshacerse de eso obviamente vamos a seguir con colgajos de este problema por dos años esto vamos a seguir todos los días esto va a ser todos los días si no el desayuno de una pero usted dice que Monte llega a Barso no, yo creo que Carlos hace mucho le encuentro razón de las pocas cosas que le encuentro razón a Pepe Aute eventualmente que le dijo a Carlos que debía renunciar por dignidad y yo eso es una cosa que era evidente yo lo dije en este programa hace meses pero quedarse en una pelea del mapu por quien se queda con el carguito por llegar y justamente creo que le hace mal a todo el mundo pero a mi lo que más me preocupa es de que aquí no solamente una generación falló con este gobierno una generación entera sino que falló en el fondo una lógica de llegar y usar el Estado y reemplazar el Estado con una élite de pendejos que realmente se lo robaron y esa cosa es suscribo 100% lo que acaba de decir Tomás, yo es el hijo pero 100% eso fue eso fue lo que hizo el Frente de Empleo intentar reemplazar al Estado con una élite de niñitos bien, digamos que tienen una cara de conciencia entre paréntesis Tomás y Magdalena tú que eres historiador ya estoy leyendo la historia de Rusia fíjate que este fenómeno no es nuevo la vanguardia la vanguardia revolucionaria de Lenin tenía ese sentido eran los niños de la aristocracia que estaban arrepentidos de sus privilegios que estaban atormentados por los pecados de sus padres que iban a hacer la revolución para el pueblo es exactamente el mismo diseño la vanguardia revolucionaria del pueblo ¿qué dijo Tomás Lago Marcino? ¿tiene alguna declaración del diputado? ayer lo dijo ahí está, a ver mira, Garina Lía cambió facha ahí está pendejos irresponsables Lagomarsino contra el Frente Amplio por arruinar trayectoria de Monte un minuto me queda uno me queda uno cortito 30 segundos si nosotros como derecha no somos capaces de ver que en este momento el Frente Amplio y Socialismo Democrático se están sacando la chucha y no somos capaces de quedarnos callados ¿por qué no aprendimos nada? vacaciones entonces vacaciones para la oposición que se queden tranquilitos que se guarden no digan nada muchachos quiero darles las gracias a todos por el programa del día de hoy muchas gracias Ignacio muchas gracias Tomás Patricio muchas gracias muchas gracias Arturo muchas gracias Pancho Rego Magdalena Mervilá Carlos Alberto Andriu Giovanni Calderón ¿qué me está diciendo? ¿que me faltan dos minutos? ah ¿me faltan dos minutos? entonces levanto aquí mismo ojo entonces aprovecho aprovecho de pasar datos seguimos hasta el 15 de enero de ahí vacaciones ¿qué más podemos decir pasita? en marzo volvemos ya me queda un minuto ¿alguien más quiere decir algo? porque pueden ser unos timers yo levanto el día mismo a Tomás Jocelyn Hall como candidato presidencial un cabello solitario perdón un ciclista furioso pero compadre la tercera es la vencida usted está destinado a ser el próximo presidente de este país sin duda ¿tomás le quiere responder? no nada cuento con por lo menos la firma sin duda disponible 100% 100% si ya te ha promovido un ciclo le hemos le costado pero como teniente ¿me queda todavía? de verdad ¿pero cómo me va a quedar? decir ya que estamos analizando a Pancho Vidal busquemos nuevos liderazgos que los partidos potencien nuevos liderazgos de tal forma de que podamos más adelante tener personas que puedan representarnos y que vengan producto de esta buena bola Chile necesita un facho pobre eso necesita Chile un facho pobre yo no estoy de acuerdo en este concepto yo creo que lo que Chile necesita es acuerdos para avanzar y eso lo ha llamado el presidente Gabriel Boric acuerdos para avanzar punto me tengo que despedir recuerden ya se viene el sorteo Rafa ya se viene el sorteo de Motorola teléfono de alta gama mañana jueves último día antes de la Pascua la Navidad que estén muy bien nos vemos mañana chau nuevo Motorola Razer 40 Ultra encuéntralo en Motorola punto cl Unio seguros generales una nueva generación de aseguradoras dedicados a asegurar las pymes papel higiénico Swan calidad al alcance de todos Tivendo software punto de ventas de de Fontana LatamWin plataforma de juego online que te regala 5 mil pesos sin depósito previo Factotal Factoring y Leasing 30 años de experiencia ElTrick enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en CompreOro.com Todo lo que buscas del mundo automotriz está en Melwich Visítanos en Melwich punto CL Euroglass Láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas Facturas sin pagas Recupera tu dinero con CobranzaOnline.com Si no recuperas no pagas Agenda online El arreglo de tu auto en AutoExpertos.cl Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas Cotiza el valor de tus millas en www.kmmillas.cl Lía Global Experiencia en comercio internacional y logística integral Centro Oftalmológico Red Laser La solución a tu problema visual en Santiago, Talca y Concepción Raystock.com La cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado Visítanos en Raystock.com Mientras algunos te avisan de robos en Te Observo los evitamos Automatiza tu proceso de cobranza con Doomin y recibe tu dinero a tiempo www.doomin.com PeopleWork Somos la solución digital para la gestión de personas Conversemos en PeopleWork.cl Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee Presentaron Sin Filtros ¡Suscríbete al canal!